Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana aquí en su 9FM de confianza. Queridos amigas, camaradas, compañeros, síganos en Instagram, arroba9fm-radio. Estamos ahí también haciendo cotorreo, poniendo cosas simpaticas, dibujitos, imágenes, fotos de la vida aquí en cabina, historias también de la vida aquí en cabina, así que queridos amigos, queridos camaradas, compañeros, sean todos bienvenidos después de 24 horas de silencio a este jueves, jueves de invasiones, en donde nos proponemos básicamente seguir dándole una vuelta a este mundo sano, este mundo moderado, lleno de templanza, lleno de sentido común, lleno de armonía entre los unos y los otros, con las diferentes extrañísimas y siempre muy cotorronas sectas, cultos y diversos ritos paganos que en el mundo han habido y siguen existiendo. ¿Cómo estás mi querido Cristian? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal tu mañana? Las fuerzas del cosmos intentaron detenernos. Así es, así es. ¿Me entero ahora que en 9FM no hubo transmisión durante 24 horas? 24 horas, 24 horas de silencio, ¿tú crees? Es terrible. Es duro, es duro. ¿Y qué, o sea, se queda en silencio como en la estática? No, ni siquiera estática, silencio mortuorio. Ah, es que no es radio, no es radio del tradicional. No, 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 es radio por internet, querido camarada. No, bueno, pero aquí están, salieron avantes. Sí, una vez más, lo hemos conseguido, estamos de vuelta. Gracias. Ya tenemos bien masticadas estas crisis. En unos primeros años, pues sí había una irritación generalizada, extremos bastante enloquecedores, decisiones precipitadas, lo que era, y pues muchas neurosis, ya, pues bien curtidos y con muchas heridas en el lomo. Nos lo tomamos con calma, decidimos que las cosas tomaran su curso, que los servicios cayeran por su propio peso, y listo. Aquí estamos de vuelta. ¿Cuánto es la mayor cantidad de tiempo que han estado fuera del aire por problemas técnicos? Oh, tal vez unos dos, tal vez un par de días, ¿eh? En alguna ocasión, un perrito, un perrito que vivía en una azotea, se comió el cable. ¿En serio? Sí, tal cual, se comió el cable de fibra óptica, que necesitamos para transmitir con velocidad y claridad al mundo eterno. Bueno, pero es más comprensible, porque la naturaleza de los perritos es comer cables de fibra óptica. Sí, pues yo no soy partidario de regañar a un animal por hacer justamente lo que tendría que hacer. Lo que sabe. Lo que sabe hacer. Entonces, pues no hubo tanta irritación y no hubo tanta molestia. No, más bien, sí hubo mucha irritación y mucha molestia, pero también, pues era toparse con pared y en seco, con una imposibilidad técnica de la vida. Una más. Una más, querido amigo. Bueno, Benjamín, pues aquí estamos, afortunadamente. Ay, güey. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Quién será? No, contestaré o no contestaré. Entonces yo digo que sí. Yo digo que también. Bueno. Bueno. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Se encuentra la señorita Margarita Eberia Moreno? No se encuentra. ¿De parte de quién? Mi nombre es María del Carmen Gutiérrez, de Grupo Financiero HSMC. ¿Con quién tengo el gusto? Eh, con Benjamín. Mucho gusto, señor Benjamín. Un placer saludarlo. Yo les puedo encontrar a la señorita Margarita. Fíjese que no sé si hoy sea posible. Seguramente el fin de semana. La señora Margarita. De acuerdo, muy bien. Señor Benjamín, permítame comentarle que, bueno, al igual que la señora Margarita, usted también en este momento puede ser acreedor a una nueva herramienta que le dicen. Esa es la tarjeta de crédito cero, cero noidad, cero comisiones. La cual tiene excelentes beneficios para usted, ya que es comisión por un cliente efectivo. Para usted y por su casa, su familia. Además, bueno, esa tarjeta de crédito, de crédito, de crédito, de crédito, de crédito. Y bueno, cuenta con una aplicación de un montón total, con la cual usted puede conquistar todos sus movimientos a los dados de cuenta. Además, de ser seria para la tarjeta. Para la mayor seguridad, con la exigencia de cuenta con un beneficio de vigencia de 6x7, y cuento sobre 6x7, y cuento sobre 7x7. Si usted no tenga su tarjeta de crédito, todas las compras que haga la puede ponerse en medio de interés, lo único que le pedimos es que se comunique al servicio de atención al cliente, y ahí estarán programando sus compras. Les recuerdo que usted puede consultar nuestro servicio de privacidad en la página www.mx.com.mx, recordando la tasa de interés, con un 36% muestras, con 89.5% también diseñó el de julio del 2019. ¿De acuerdo, señor Benjamín? Sí, muchas gracias. Le agradezco toda la información. ¿Usted también tiene alguna tarjeta de crédito o departamental? No, es que no le tengo confianza en las tarjetas de crédito. De hecho, guardo todo mi dinero en cajones, calcetines, bajo la cama, etc. Pero le agradezco mucho la invitación. Lo enterro en un parque. Le agradezco mucho, señor Benjamín, por haber tomado la llamada, que estoy teniendo un excelente día. Una disculpa, perdón, nada más, señor Benjamín. En este mismo número de fin de semana, ¿usted me puede comunicar a la señorita? Margarita, ¿o tiene algún número de teléfono? No sé si me lo pudiera pasar de oficina o privado. ¿Cómo usted vos? No, seguramente a este teléfono. Sin ningún problema. De acuerdo, muy bien. Le agradezco mucho, señor Benjamín, que te hayan teniendo un excelente día. Mi nombre es María del Carmen Gutiérrez, de Grupo Financiero HSBC. Ok, perfecto. Muchas gracias, hasta luego. Tenga buen día. Igualmente. Esa fue María del Carmen Gutiérrez, de HSBC. Ahí está. Participando monumental y, pues, un poquito desde la ignorancia, en un programa matutino de Radio Play. ¿Crees que la señora Margarita de H... ¿Cómo se llama? ¿Margarita de Belia? ¿O cómo se llama? María del Carmen. María del Carmen algo. ¿Le marcó al obispo Nazón para ofrecerle un servicio crediticio? Podría ser. Esta gente recibe, pues, paletadas de teléfonos, ¿no? Se la pasan todo el día en esto. ¿Recuerdas cómo inició esta gran aventura que estamos realizando en este momento de las sectas? A partir del obispo Nazón, del hermano Nazón. El hermano Nazón, querido amigo. Pues resulta que acaban de encontrar mil videos porno pedófilos con niños. Estaba leyendo las descripciones y son una locura. De hecho, hay una... Se presentó algo así como el video de una semiorgía, orgía más o menos clara, entre niñas menores de edad. Y el abogado de este miserable trató de justificarla con usos y costumbres de la ritualística de la luz del mundo, güey. O sea, como ustedes no entienden y lo juzgan desde la ignorancia, pero esto es parte del proceso de integración en la comunidad. Bueno, pues esperemos que en Estados Unidos lo castren químicamente. O de otras maneras. Lo refundan en la cárcel. Tenemos muy claro que no la pasan bien los violadores en la cárcel, querido amigo. Y espero que sus fieles, que la lobotomía psíquica que les hicieron, no llegue al grado de soportar este tipo de cosas y que sigan en su secta. Que además de abominable, tiene un estilo arquitectónico muy feo. Sí, bueno, tiene mucho material para una tesis doctoral, el estilo arquitectónico de la luz del mundo. Pero pues es que no me gusta caer en el terreno de pobre gente, pero pues ojalá si... No, si reflexiones, ¿no? Si abran los ojos, ¿no? Y si calen. Ha habido también, sabemos que ha habido desbandadas y demás, pero hasta donde se puede ver, la luz del mundo es fuerte, sólida y muy clara. Y gaseosa. Respecto a fuerte, sólida y gaseosa, y muy clara el aspecto de quién es el líder y cuáles son sus responsabilidades dentro del mismo grupo. Y muchos lo definen todavía, amigo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que en ocasiones, cuando estas sectas ocurren con su acción, cuando se vislumbra todos los crímenes que ocurren dentro, en lugar de que la gente, digamos, renuncie a esto y vaya, hagan algo mejor con sus, a veces, tristes vidas, es que fundan decisiones sectas de la secta. Claro. Como, por ejemplo, esta organización, The Light of the World, provino de otra secta. Entonces, tal vez, supongo que en unos años surjan nuevas divisiones a partir de esto. Es lamentable, Benjamín. Sí, es tristísimo. Y lo que sabemos es que, pues, las víctimas, justamente las denunciantes y los denunciantes, porque son de ambos sexos, pues ya llevan para el resto de su vida una herida, pues, de muy difícil curación. Exacto. Eso es lo que es muy penoso y muy doloroso, y también muy encabronador, ¿no? Sí, y debo hacer varias advertencias. Una, tendré que acelerar el ritmo. ¿Tendrás que acelerar el ritmo? Sí, para terminar hoy. No vamos a terminar hoy. Mira. No, 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 dijiste que tres o dos. Bueno, entonces... Sí, tranquilo, no hay forma, no hay forma. O sea, me gusta tu entusiasmo, lo celebro, celebro las ganas que tienes como de cumplir con los mismos... Vivir al límite. ...calendarios que tú te has impuesto, pero... No, no, no. Bueno, otra cosa también interesante que noto. Por ejemplo, generalmente cuando los feligreses y los adeptos a estos grupos y estas sectas provienen de clase trabajadora, generalmente justo se les llama sectas. Ajá. Pero cuando son, digamos, para una élite, para una clase empoderada, una clase dominante, por ejemplo, con esta secta Nexium, creo que se llama. Ajá. No les llaman sectas, les llaman grupos de coaching. Ah, es verdad. ¿Te has dado cuenta de cómo manejan la... Sí, le han dado el giro, ¿verdad? Coaching y hay otro por ahí, ¿no? De hecho, hay gente que estudia para ser coach. Sí, sí, sí. ¿Sabías eso? Pero o sea, es que es extremo, ¿una imbecilidad? O sea, ahí se ve la fragilidad de la gente. Sí. ¿Cómo manipulan a la gente en esta...? O sea, el coach es básicamente alguien que te está diciendo al oído, ¡Despiértate! ¡Haz tus cosas! ¡Despiértate! ¿Qué vas a hacer este día? El tú puedes. Es el tú puedes. Yo podría ser un gran coach. Sí. Tú también. No, yo no. Tú no, tú no. Pero yo sí podría ser un gran coach. Yo y haría a la gente inmediata. Sí, yo sí tengo ese espíritu de guía de secta, en ese sentido. Yo sí podría llegar con alguien y ponerle la mano en la frente y decirle, ¿cómo te sientes hoy, hijo mío? Que me dijeran, no, estoy bajón. Y entonces yo le gritaría, ¡Despierta! ¡La vida no espera a nadie! Y entonces diría, no, no puede ser, he visto la luz. Y ya. Es que es como una mezcla de esta psicología conductista. Con otras patrañas. Entonces, acaban forjando como dentro de la oficina o dentro de la... Es como una religión de cubículo. Sí, es muy raro. Sí, es muy extraño. Entonces, está esa curiosa diferenciación que hacen los medios de las sectas, sectas, digamos, para la clase pudiente, no le llaman sectas. Eso está reservado para la clase trabajadora. Pero es la misma imbecilidad y la misma forma de opresión, digamos, como le llaman. Sí, claro, porque si tienes dinero y tienes, según los parámetros de esta... Acceso a la educación. Según los parámetros de esta sociedad clasista y desigual en la que vivimos, racista incluso, no serías tú capaz de pertenecer a una secta o a un culto. Sí, sí, sí. Eres parte de una asociación. Sí. Y eso fue una... La demagogia absoluta para describir Nexium, por ejemplo. Una asociación que se dedicaba a el empoderamiento y el crecimiento vital y espiritual de sus miembros para que pudieran alcanzar sus potencias y descubrieran sus potencialidades humanas. Y a marcar a las mujeres como ganado. Ahí está, señores. Señores, regresamos. No se va a ningún lado. Recuerden, en el capítulo anterior nos quedamos en las últimas... Bueno, no en las últimas, pero sí en... ¿Cómo le llamarías? Las postrimerías de las sectas cristianas previas. O ya muy en los albores de la iglesia romana, católica y apostólica, ¿no? Sí, pero ahí nos quedamos. Vamos hacia el primer milenio cristiano. Ahí está. Nos quedamos con Julián el Apóstata. Atravesado por una lanza. Sí, una secta que se originó desde el mismo epicentro del Imperio Romano. Ahí está, señoras y señores. No se va a ningún lado. Vámonos con música. Todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Así es, en cada sepulcro, en cada pira funeraria, en cada ocasión en que se ha cantado un réquim en alguna iglesia de altísimos techos, ha sonado un 10 y la E. El día de la vida. El día de la fotelipsis, el día de la locura, el día de los ríos de lava, el levantamiento de los muertos, de la escatología católica, que es siempre muy espectacular, muy digna de los locos directores de cine italianos de los 70's. Y este es el marco justamente adecuado que necesitamos para entrarle a lo que eras del mundo, lo que eras registradas del mundo, lo que eras que involucraban máscaras, antorchas, conocimientos. Hiciste una muy bonita distinción la semana pasada entre... ¿Cómo se llama? Conocimiento... ¿Cómo se llama? No sé. Sí lo hiciste, Madero. Seguramente sí. Sí, sí lo hiciste. No reconoce a qué te refieres. Todos estos conocimientos que están en libros, pero que requieren como una investigación hacia adentro. Lo esotérico y lo exotérico. Lo esotérico y lo exotérico. Y lo exotérico. Ahí está. ¿Qué sería lo exotérico? Pues leer la Biblia. Pero en esa época en la que estamos, ahorita vamos a comenzar, ni siquiera podía haber exoterismo bíblico. La gente no sabía leer y aparte no se le permitía hablar, perdón, leer los textos sagrados, y ni siquiera estaban en su lengua. Ahí está. Y el esoterismo sería leer la Biblia y decir, no mames, aquí hay unas claves ocultas bien profundas, me voy a poner a darle un chingo de vueltas hasta concluir en que Dios es una gallina sin cabeza gigantesca y de oro. Por eso acababan locos y violando niños. Ahí está, por ejemplo. Listo, mi querido amigo. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, comenzamos la semana pasada, acabamos a mediados del primer milenio. Mediados del primer milenio. Entonces, vamos a... Recuerden que hacemos constantemente pequeños retornos, uno o dos siglos, para los estándares de este programa, pues no es mucho, ¿no? Nada. Entonces, vamos a ir con otro de los competidores del cristianismo de aquella época. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de Simón el Mago, de ahí viene el nombre de Simonía, el concepto. Pero también había otras competencias que no vamos a mencionar, por ejemplo, el culto a Isis, que eran las religiones egipcias, ya modificada para el contexto romano, que era el cristianismo en los primeros siglos, que se empieza a expandir por todo el Mediterráneo, empieza a peligrar justamente por el culto a Isis. Otros cultos, por ejemplo, el culto a Serapis. El culto a Serapis es muy... procede también de Egipto y también se empieza a esparcir por todo el Imperio Romano y más allá. Y otro gran competidor fue los misterios mitraicos. Una religión que alcanza. Han encontrado mitreos por todo el Imperio Romano, desde Inglaterra y Alemania hasta Egipto, a los desiertos de Arabia. Entonces, esos eran como los cultos... Bueno, los que el cristianismo tenía que competir en aquel momento, ¿no? En este último muy popular entre, por ejemplo, las legiones romanas. Las legiones romanas eran muy adeptos a los cultos a Mitra, que en un primer momento se pensaba que procedían de Persia, del Imperio Persa Sassanida, pero luego se revela que no, más bien... Es como justamente estas religiones que vamos a ver cuando lleguemos al siglo XX, ¿no? Bueno, toman algo del contexto oriental, ya sea del budismo o del hinduismo, y crean algo ahí único en Occidente que poco tiene que ver con lo que ocurre más allá en otros contextos. Entonces, otro gran competidor del cristianismo en el que ya he encontrado. Es difícil... No es como tal una religión cristiana, como una desviación, una herejía, aunque los padres de la iglesia la consideraban justamente una herejía. Y me refiero concretamente al maniqueísmo. El maniqueísmo. Ya hemos hablado de... Cuando hablamos de Irán, por ejemplo, hablamos un poco del maniqueísmo, ¿no? Y de otras religiones iráneas. Pero el maniqueísmo, a diferencia, por ejemplo, del sorastrismo, que es una religión casi, casi etno... Dedicada solamente al contexto persa, el caso maniqueo es distinto, ya que es una religión universal. O universalista, aspira a que se esparza por todos los rincones del mundo, ¿no? Mani nace en el 212. Y sus padres ya pertenecían a una secta... No se sabe bien si judía, tirándole a cristiana, o más bien cristiana, con algunos tintes todavía judíos, ¿no? Pero sus padres probablemente étnicamente son persas, o iraquíes, o más bien mesopotámicos persianizados, iranizados. Entonces, esta religión también era gnóstica totalmente, no dualista. De hecho, la misma palabra maniquea es una herencia de eso, ¿no? No seas tan maniqueo, Benjamín. ¿A qué se refiere la palabra? Algo que cree que todo es blanco o negro, sin matices, sin grises. Los puros extremos morales, sobre todo. Yo soy muy maniqueo, yo suelo ser muy maniqueo. ¿Tú eres ser muy maniqueo? Sí. Lo podría entender, ¿eh? Sí. Lo podría entender. Por ejemplo, a ti... O sea, si yo te viera caminando por el desierto, después te dijeron, no mames, ¿qué es este güey caminando aquí en el desierto? ¿Yo que soy tan prieto con mis ovejitas? Sí. Y este hombre tan blanco, tan lleno de luz, y con palabras tan elaboradas, viendo al cielo, y ante todo, bien rabioso y bien molesto por la existencia misma, seguramente tiene muchas cosas que decir. Así es, Benjamín. Y las tengo que decir, y lo voy a hacer. Sí. Seguramente te acercarías a mí y me dirías, me caga todo lo que estás haciendo. Y yo diría, no mames. ¿Usted? Entonces estoy haciendo mal las cosas. Y te diría, sígueme. Sí. Sígueme. Sígueme. Te voy a demostrar todo lo que está mal en el mundo. Y así empiezas a juntar badeptos. Ajá, exactamente. En el culto apocalíptico. Exacto. Porque, para que... Ustedes no lo saben, pero el apocalipsis está a cinco minutos. ¿En el calendario cuál? ¿Espacial? No, en este momento. ¿En este momento? El apocalipsis está a cinco minutos. ¿Estamos a cinco minutos del apocalipsis? Eso es lo que pensaban. Suena complicado. Todas las sectas cristianas estaban seguras que el apocalipsis llegaría en cinco minutos. Oh, my God. Y conforme nos adentremos al año mil, eso se va... Les recomiendo un muy buen libro. Se llama El año mil, de un autor francés, un historiador que se llama Georges Dubli. Es increíble. Por todo el pánico milenarista que... O sea, la gente realmente ni sabía en qué año vivía en aquella época. Pero estaban seguros que el apocalipsis era inminente. Y hubo lo mismo que ahorita. Suicidios masivos. Bueno, en la iglesia adventista del séptimo día, así empezó. Un carnal en un pueblo dijo, se va a acabar el día, el mundo en siete días. Los veo en este prado. ¿Y qué creen? Para esperar el fin del mundo. Y llegó y pues había dos... No pasó nada. Y había dos o tres huellas y dijeron, no mames, no se acabó el mundo. No, no, no. Seguramente es en siete días. Nos vemos en este mismo prado en siete días. Y entonces dijeron, ok, bueno, pues vamos a venir. Y llegaron otras quince personas. Y así se fue generando la iglesia cristiana del adventista del séptimo día. Mejor conocidos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Adventistas? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, estamos justamente en el siglo tercero. Siglo tercero. En la zona de Irak, en las ciudades gemelas de Tesifón, Seleucia. Buenas temperaturas, buenos escenarios, una potencia inmobiliaria, sin duda alguna. Potencia inmobiliaria. Estaba muy cerca de Babilonia. Pero Babilonia en esa época ya estaba cayendo a pedazos. Ya no le habían dado mantenimiento. Entonces, Seleuco, con el imperio de Seleucia y el general Alejandro, decide fundar primero Seleucia. Y más adelante se fundó otro que se llama Tesifón, que es capital del imperio persa-sazanilla. Pero bueno, este mani dice ser, digamos, como heredero de muchísimas tradiciones espirituales previas. Como cuáles, por ejemplo, Gautama Buda, Moisés, Zoroastro, Jesús, etc. Lo que pasa es que en esa época ya había conexión entre el mundo, y más en el imperio persa. El imperio persa era, digamos, la conexión entre el extremo oriente y el mundo mediterráneo. Entonces, todas estas influencias llegaban, digamos, por todos lados. Y él consideraba que su religión, en este aspecto dualista totalmente, era la religión de la luz. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dentro de esa misma religión, ¿por qué, digamos, los cristianos la consideraban una herejía? En primer lugar, porque había algo similar al Espíritu Santo en el credo maniqueo. Pero el Espíritu Santo, a diferencia de otras religiones, era el lado femenino de la religión. Consideraba al Espíritu Santo como algo femenino. Por cierto, todos los textos de los maniqueos estaban en siriaco. El siriaco era la religión, digamos, la lengua franca de la zona mesopotámica, y también de Levante. Y mutó, en los últimos siglos, en siriaco. Creo que lo mencionamos la semana pasada. Y el siriaco, por ejemplo, hay varias iglesias en Oriente Medio, la iglesia siriaca, por ejemplo, que sigue dando la liturgia en siriaco, o sea, en arameo. Otra iglesia, bueno, algunas iglesias maronitas, etc. Entonces, de hecho, él inventa el alfabeto maniqueo. O sea, un alfabeto siriaco que en la actualidad también se puede encontrar en los textos sagrados de la iglesia siriaca. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Él va a ser considerado doble hereje. ¿Doble hereje? O sea, y eso ya está... No mames, eso es ultra mega hereje. Es hereje gangsta style. Sí, ¿por qué? Porque va a ser hereje para las iglesias cristianas y hereje para la iglesia serostrista. Entonces, tanto al oriente como al occidente va a encontrar enemigos. Entonces, digamos, algunas de las ideas con respecto a Jesús, por parte del marionismo, me decía, por ejemplo, muy en el dualismo y muy en el gnosticismo. Recuerden que el gnosticismo tenía, en su dualismo tenía una aversión a la carne, al mundo material. Porque el mundo material era pecado, era lo corrupto, lo inservible. Lo realmente valioso era el espíritu. Entonces, en este caso, él decía que Jesús no provenía, no se había encarnado en María. Realmente había nacido a partir de la luz, tal cual. O sea, de hecho, en el cristianismo... O sea, que Jesús era tan... Tan hijo de Dios, que ni siquiera había tenido un nacimiento o una llegada al mundo de manera carnal. Sí, sí, sí. Tenía que ser puro. Que había sido... Que era un... ¿Qué? ¿Un objeto de luz? Sí, un objeto de luz. Ok. Y seguimos en esta onda que decían... Hablamos de esto la semana pasada. Que era una especie de aparición, de holograma. En sí, no había... No se había hecho carne. Porque el Padre no podría hacerse carne porque la carne es impura. Ok. Esto es la visión gnóstica maniquea, ¿no? Entonces, eh... Tiene cierto sentido. Pues sí. Tú no prefieres un Dios. Bueno, no, no, no. No, porque también hay que entender que el gran discurso cristiano es... O sea, se hizo carne para redimir los pecados del hombre, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, también tiene sentido el... Para redimir el dolor humano. El discurso oficial cristiano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, podremos aquí mismo generar una decisión del cristianismo. Pues atentos, después de esta aventura podríamos hacerlo. Como ustedes dicen, ¿eh? Ustedes dicen allá afuera, ¿qué onda? ¿Armamos un culto? Un culto, aquí ya tengo el culé y el cianuro. ¡Ay, no, güey! Cálmate. Referencia horrible, cortesía de Christian Adel, que sé que mucha gente allá afuera entendió. Y los que no hayan entendido, espero que lleguemos ahí porque es una historia tristísima de la historia de la humanidad. Así es. Entonces, bueno, de hecho el maniqueísmo sobrevivió hasta el siglo XVIII. Hasta hace 200 años seguía habiendo maniqueos. Porque el maniqueo, el maniqueísmo a diferencia del cristianismo se esparció de los cuatro puntos cardinales rapidísimo. O sea, en el siglo III había maniqueos en Changán. En Changán ya hablamos que era la capital de la dinastía Tang. Entre los higures de Asia Central, en Babilonia, en Egipto, en Europa. O sea, había maniqueísmo en todas partes y durante mucho tiempo el cristianismo sí peligro con respecto al maniqueísmo. El maniqueísmo se veía muy fuerte, sin embargo, decreció. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, bueno, durante la vida de Mani, el maniqueísmo, digamos, contó con los favores de, digamos, de los reyes, de reyes persas. Pero cuando cambian de Shah, o sea, el Shahanshah, el rey de reyes, entra uno que se llama Barán I. Barán I. Entonces Barán I dice, no, yo voy a regresar a la línea rural del solostrismo. Entonces destinen a Mani, lo encarcelan y después de un juicio, bueno, un juicio un poco, digamos, tendencioso, lo asesinan. ¿Cómo matan a Mani, el profeta de los maniqueos? Bueno, mucho peor que al dios hecho carne cristiano. Lo despellejaron vivo. Y cuando estaba siendo despellejado le ponían paja, digamos, en la piel, como agujas. Y ese fue el fin de Mani. Sin embargo, digamos que su... ¿Te imaginas así como, ah, esto está mal, muy, muy mal. No sea maniqueo, Mani. Tiene matices, a veces está un poquito menos mal, ¿de acuerdo? A veces le damos agua, o no, Mani. Póngase al tiro, maestro. No sea maniqueo, no sea maniqueo. No, todo el tiempo está muy mal. Me duele, me duele mucho todo. Ay, qué horrible. Perdórenme, amigos. No, 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 o sea, bueno, Benjamín se está burlando. No me estoy burlando, no, no, no. Nada más el dé, mi imaginación es fea. No, yo me retiro, yo me retiro. Agradezco tu invitación, pero yo como maniqueo no puedo participar en este tipo... Este insulto. En este tipo de insulto. Perdóname, amigo. Pero sabes que, por ejemplo, había un famoso maniqueo, que ahí se ve justamente el oportunismo generalmente de este tipo de gente, ¿no? De los creyentes y los que saben que esto es un juego, ¿no? Y es un fraude, a fin de cuentas. En una zona que se llama Anaba, en Argelia, en la actual ciudad de Anaba, antes llamada Hiporregia, Hipona, había un maniqueo. Y cuando Teodosio prohíbe ya todas las religiones, además del cristianismo, o sea, el cristianismo se convierte ya en la religión oficial con Teodosio el Grande, este hombre decide, bueno, dejo de ser maniqueo. Este hombre se llamaba San Agustín. ¡Oh, my God! ¿En serio? Sí, sí. San Agustín de Hipona, o de Hipo, era maniqueo. Es la segunda vez que sale en esta serie San Agustín de Hipona, y no es la primera vez que se menciona en todos estos jueves de invasiones. Entonces, ¿por qué es tan importante San Agustín de Hipona, mi querido ladro? En primer lugar, porque él fija lo que va a ser el cristianismo durante los siguientes 1500 años. Exactamente. Hasta el concilio Vaticano II. ¿Con qué libro? Este es La Ciudad de Dios. Exactamente. La Ciudad de Dios. Y es curioso, porque este hombre, de pronto se va... Padre de la Orden de Agustín. Sí, sí, sí. Se va a quedar, digamos, en nombre de San Agustín, pero se va a perder, digamos, su legado en esa zona. ¿Por qué? Porque con la conversión al Islam de la mayoría del norte de África, San Agustín va, digamos, todo el legado, que era importantísimo todo, las ciudades como Cártago, Hiporregia, Leptis Magna, todas esas metrópolis romanas en la costa norte de África, eran los centros neurálgicos del cristianismo. Pero tenían un gran problema. Su afrenta no era contra el Islam, por ejemplo, no. Era contra Constantinople y contra Roma. Porque ellos querían profesar sus propias líneas, digamos, de cristianismo. Y las metrópolis romanas no los dejaban. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegan los musulmanes, deciden abandonarlo. Porque el... Bueno, vamos a adentrarnos en ese tema en unos minutos. Pero es importante recordar que en ese momento, al norte de África, desde Alejandría hasta Marruecos, todo es cristiano. Bueno, y bueno, hay un movimiento para cristianizar a los bereberes. San Agustín probablemente era de sangre bereber. Bueno. Entonces, digamos que el maniqueísmo, y lo repito, hasta el siglo XVIII en las zonas de China y Asia Central seguía habiendo maniqueos. Pero bueno, ya desaparece y bueno, y se han encontrado, por ejemplo, en la zona de... En la zona de Iguur, en las cuevas, se han encontrado, por ejemplo, pinturas maniqueas, en las que sale disfrazado maní como Buda, y también en China. Son bien interesantes. Luego las pondré en el video que editaré. Pero bueno, la siguiente herejía. Regresemos un poco al oeste, a la zona de Siria. Vamos a hablar de los mandeos. Los mandeos. ¿Quiénes son los mandeos? Bueno, consideren a Jesús un fraude. Ok. Y si te pones a pensar en todo lo que les voy a decir, sería... Digo, no es descabellado pensarlo. Para ellos los profetas más importantes, para los mandeos, ¿quiénes son? Son Adán, Abel, Set. Adán, Abel, Set. ¿Qué? Noé y Juan el Bautista. Pues todos nos están sonando conocidos, ¿no? Llamado Yahya Bin Zacaría. Yahya Bin Zacaría es el nombre de Juan el Bautista. Original. Pero ellos consideran que Juan el Bautista es el verdadero Mesías. Y que Jesús de Nazaret, bueno, si es que era de Nazaret, simplemente corrompió el mensaje. Ah, ok. O sea, los mandeos... Ese güey es un poser. Ese güey es un vendido a las corporaciones. A las corporaciones. A las corporaciones. Lo que necesitamos... Eche Jesús, se vendió al sistema bien loco. Lo que necesitamos son espacios de expresión, compañeros. ¿Cómo dice así el slag cegeachero? Compita, ¿no? Sí. Compita, no, compita. No, compita. No, 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 no. Ese Jesús era un vendido. Acá el chido era Abel. ¿Por qué? Recibió la quijada. ¿Qué pedo? ¿Y sabes qué pasa con la quijada después? Se vuelve instrumento de son jarocho. ¿A poco no quieres seguir las enseñanzas de Abel, compita? ¿Qué pedo? Exprésate. Ya, Benjamín, dice una mezcla así de... No, güey, contándole conexiones a todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Contándole conexiones. Así empiezan los cultos. ¿Sabes que los jaraneros son como una secta? Sí, claro. Pero sí, hasta tiene su vestido. Yo lo vería más como un culto, ¿eh? Como un culto, un culto apocalíptico. Sí, un culto apocalíptico, muy denso. Ajá, en lugar de trompetas del apocalipsis se van a escuchar jaranas. Sí, sí. Y una marimba. Entonces, el mandeísmo. ¿Por qué se le llama mandeísmo? Porque manda, la palabra manda, que está en arameo, por cierto, quiere decir conocimiento. Entonces, ¿qué creían los mandeos? Bueno, creían en una entidad suprema. Había, digamos, un padre cósmico, pero también algo curioso. Seguían, digamos, metidos en este dualismo, en este noticismo, pero también creen en una madre cósmica. Ok. Y digo, creen, porque los mandeos todavía existen. Ok. Quedan entre cien mil y doscientos mil. La mayoría están en cidia. Más que las vaquitas marinas. Ay, qué triste. Como el derrame que hubo en el Golfo, en el Mar de Cortés, ¿no? Provocado por el Grupo Mej, pero esa es otra historia. Entonces, sí, aún quedan mandeos, son entre cien mil y doscientos mil. Y ellos creen justamente en una entidad suprema, donde van a retornar todas las almas cuando mueran, ¿no? Digamos, ese núcleo. Es una creencia también muy gnóstica. Vaya, el demiurgo. Ese generador, digamos, de vida y de conciencia cósmica. Y a partir de esa entidad suprema surgen dos, digamos, como semidivíneos, bueno, dioses menores. Aunque todos son dioses, es el mismo dios en sí. Uno es el Padre Cósmico y otro la Madre Cósmica. Entonces, Jesús, lo repito, para los mandeos, también se les llamaba juaninos en algún momento. O los bautistas. No anabaptistas, bautistas. Y todavía existen. O sea, pero el problema es que se han replegado mucho y se hacen pasar o por cristianos o por musulmanes. Porque, por ejemplo, muchos cristianos y musulmanes, y más que nada en este momento que se inserta el yihadismo por parte de Estados Unidos en Irak y Siria, Daesh los empieza a perseguir. Y ellos se siguen bautizando en el Éufrates y en el Tigris. Entonces, para ellos Jesús es un falso mesías. Maniqueos, le pondrías acento a él, ¿maniqueos? No, claro, no. Entonces, y ellos, por ejemplo, su libro sagrado se llama Ginza. Ginza. Ginza, es el libro sagrado. Y lo, bueno, de hecho, estoy seguro que lo pueden conseguir en internet, por si quieren convertirse al mandeísmo. Entonces, el mandeísmo es una religión, lo repito, sigue existiendo y sigue, hay muchos mandeos en, en este momento, por ejemplo, hay muchos mandeos en Europa. Han huido a Alemania, los países escandinavos, justamente para que no los persigan, ¿no? Entonces, es curioso porque es una religión monoteísta y abrámica, pero que nadie conoce. Ok. Pues es raro que alguien conozca los mandeos, porque son un grupo, ya casi, por ejemplo, no permiten matrimonios con personas ajenas a la comunidad, son un grupo muy cerrado, en parte para proteger su estilo de vida, ¿no? Porque recordemos que entre el Islam y en un primer momento el cristianismo realmente los exterminaron. Entonces, siguiente herejía, el nestorianismo. El nestorianismo, importantísimo. Sí, el nestorianismo también pervivió... Muy buenos amigos nuestros y conocidos durante la saga de China, ¿no? Sí, de China y de Irán también. Los nestorianos, fue la religión cristiana mayoritaria, la secta cristiana, al oriente, o sea, digamos, desde el imperio persa, Sassánida, hasta las cosas del pacífico chino, o sea, realmente hay, y entre los mongoles también, el cristianismo católico, en su faceta romana, no llegó hasta allá. Entonces, el nestorianismo también está metido en este dualismo, ¿no? Jesús tiene dos naturalezas, es una iglesia dificita. Dificilita. Dificilita, y sí es difícil entenderlo, ¿por qué? Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina, pero es Dios y hombre al mismo tiempo, pero no es la misma persona. Ok. Ok, bueno, es la premisa básica. ¿Tiene sentido? Son dos personas, se llama prosopón. Jesús se llama prosopón. Prosopón, digamos, es el nombre griego justamente para explicar estas dos personas distintas fundidas en un mismo ente, por decirlo así. Ajá. ¿Por qué se llama nestorianismo? Por Nestorio. ¿Quién era Nestorio? Un obispo, un padre de la iglesia, un sirio del siglo V, que se enfrentó a otro, digamos, otro padre de la iglesia muy famoso que se llamaba Sirilo. Sirilo era, digamos, el jefe de la iglesia cristiana en Alejandría, otra de las grandes ciudades del... La segunda ciudades más importante del imperio romano, ¿no? Entonces, ellos creían, por ejemplo, en la divinidad de María, pensaban que ella era el Teótocos. ¿Qué es el Teótocos? No, ahí sí, no sé. El Teótocos, digamos, es la madre de Dios. Ok. Mientras que Cristo era el Cristótocos. El Cristótocos. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre, digamos? Ellos, digamos, vuelven a ser, digamos, una doble herejía. ¿Por qué? Porque son perseguidos tanto por la iglesia romana, en ese momento dominada por Constantino Abuelo, y también por el imperio de Perse Césarera, en ese momento dominado por Cosroes. Cosroes primero, que gobierna desde Césifón, en la actual zona de la frontera entre Irak y Persia, ¿no? Entonces, ellos van a triunfar, por ejemplo, en China, en Mongolia, en Afganistán, entre los mongoles. Van a llegar hasta el Yenisei. El Yenisei es un río que está ya muy cercano al Pacífico ruso. Entonces, son una religión marginal en Occidente, pero triunfante en Oriente. Y la ventaja es que la iglesia cristiana no los puede perseguir. ¿Por qué? Pues porque es lejísimos, esas distancias nunca se aventuraban los nestorianos. Pero algo curioso, ellos son los que conservan gran parte del patrimonio griego, o sea, precristiano. Gracias a ellos, todos, digamos, los textos griegos, desde los filósofos hasta los científicos, digamos, logró preservarse para la posteridad, ¿no? ¿Por qué? Porque en la zona de Persia e Irak empiezan a crear escuelas, escuelas justamente de medicina, de ciencia, de filosofía y, por supuesto, de teología, ¿no? La más famosa estaba en Seleucia, en un lugar que se llama Nisibis. Nisibis actualmente existe, se llama Nusaibin, y hay otra más que está en la zona de Irak que se llama Gundeshapur. En estas escuelas justamente eran como bibliotecas, digamos, en el estilo alejandrino, donde se guardaban infinidad de rollos y muchos de estos rollos eran copias de los manuscritos de todos los filósofos griegos y nada más de los filósofos griegos, también de, digamos, sectas hebreas, etc. Entonces, hasta 1999 los nestorianos existen todavía. Hay, digamos, el gran líder de la iglesia nestoriana en 1994 se llama Mardinja. Mardinja. O sea, Mardinja. Y Mardinja se encuentra con Juan Pablo II y hacen una declaración común cristológica. Juan Pablo II en los... Juan Pablo II... El Carl Godzilla. Ah, ¿qué? O sea, Carl Godzilla y Mardinja se encuentran y dan una declaración de que, a pesar de que creen que Jesús es, como se llama, tiene dos naturalezas distintas, ellos creen que, vaya, es como el salvador. Y a través de este hombre, bueno, de esta divinidad se puede encontrar la salvación. Ok, ok. Entonces, las iglesias, digamos, nestoriana y cristiana logran acordar ciertas cosas después de dos mil años, casi. Entonces, siguiente herejía, que esto les ha ido muy mal, tanto por la persecución musulmana, judía, como cristiana. Me refiero a los yacidíes. Los yacidíes. Los yacidíes es como la religión étnica original del pueblo kurdo. ¿Cómo? La mayoría de los kurdos son suníes, son musulmanes suníes. Los kurdos, para quienes no lo sepan, es un grupo que habita en países como Irak, como en Siria, como en Turquía e Irán, pero no son pueblos semitas, son indo-europeos, indo-iranios. Y ellos habitan justamente en esta zona y han sido perseguidos históricamente por sus, digamos, sus diferencias con los demás pueblos. Hablan su propia lengua, tienen sus propias costumbres. Y un pequeño sector de estos, del pueblo kurdo, son yacidíes. Hay un millón aproximadamente de yacidíes, ¿no? Por ejemplo, es una religión monoteísta, pero no es del tronco abrámico. O sea, más bien está más vinculada a las religiones iráneas, o sea, de Persia. Entonces, por ejemplo, ellos siguen sacrificando corderos, tienen mucha simbología muy extraña. Por ejemplo, adoran una serpiente, no adoran como tal. La serpiente, por ejemplo, es un símbolo importante de su religión. ¿Por qué? Porque la serpiente tiene este carácter de renacimiento y metamorfosis constante, ¿no? Están metidos todavía en este dualismo. Adoran, por ejemplo, bueno, no adoran, tienen este símbolo que es como el perro. ¿Por qué el perro? Porque el perro es como el guardián. Y también creo que tiene un carácter medio iniciático en estas cuestiones del inframundo. Porque el perro siempre guía a todas las religiones y en distintas costumbres a los muertos hacia la tierra de los muertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, su dios lo representan a través de un ángel. Se llama Melek Taus. Melek Taus. Es el ángel pavorreal. O sea, el símbolo es como un pavorreal de colores. ¿Sabes como cuál? Como el logotipo de la NBC. Ok. Muy parecido. Entonces, ellos creen también en un demiurgo, o sea, en una divinidad, que es justamente el impulsor de la creación, ¿no? Entonces, pero a diferencia de las otras religiones abrámicas, ellos quieren que quien crea, digamos, la tierra no es dios como tal, sino un ángel caído. Un ángel caído, o sea, el demiurgo, que se redimió creando al hombre. Pero el problema es este, que este ángel caído, en la tradición judio-cristiana, ¿cómo lo identifican? Pues como Lucifer. Claro. Entonces, tanto los musulmanes como los cristianos creen que estos yacidíes adoran al demonio. Por eso les ha ido tan mal. ¿Me explico? Sí. Entonces, hasta la fecha siguen siendo perseguidos en toda la zona, generalmente, principalmente de Irak y de Siria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿saben cómo crearon, digamos, cómo se creó la raza humana y la tierra y todo esto en la, digamos, mitología cósmica del yacidismo? Un ángel, o Dios no sabe bien, porque hay un gran secretismo en todas sus creencias, tras llorar siete mil años, esas lágrimas apagaron el fuego del infierno. Y a partir de eso, digamos, se originó, digamos, el ser humano. Por eso se redimió. Pero bueno, vamos a pasar, vamos a llegar a un momento clave, de hecho. Vamos a empezar a meternos en un... Es difícil dividir, no me gusta esta división tan tajante, ¿no? Antigüedad, edad media. No me late, pero para facilidad de los radioescuchas, vamos a hacerlo. Y estamos en plena edad media, ¿ok? En el euroasiático, por supuesto. Vamos a empezar a hablar, justamente, de religiones y de sectas ya cristianas. Por ejemplo, los albanenses. Los albanenses. Vivían en la zona de Albania, en el siglo VIII. Pero estos albanenses, justamente, son maniqueos. Y son, digamos, ellos se convierten al... Digamos, tienen esta carga dualista maniquea a partir... Cuando los expulsan del Imperio Persa y del Imperio Bizantino, lo que hacen los maniqueos es refugiarse en las zonas más alejadas de los dos imperios. Una muy importante era el Cáucaso, donde están los actuales países de Armenia, Georgia, Azerbaiyán, etc. Pero no, el Dagestán ruso. Entonces, lo que hacen es, cuando los expulsan de ahí, se dirigen a Europa. A una zona también montañosa, concretamente albania, que están los Balcanes. Entonces, hasta el siglo VIII y siglo IX logran mantener sus creencias. Otra de estas, otra, digamos, de estas corrientes maniqueas, que son cristianas, pero son dualistas y gnósticas, son los paulicianos. ¿Quiénes son los paulicianos? Los paulicianos viven en la zona de Armenia, en el siglo VII. Armenia es uno de los primeros países cristianos del mundo, junto con Etiopía, ¿no? Entonces, ellos creen directamente esto. La materia, incluyendo el cuerpo humano, es creación de Satanás. O sea, no son... La materia, incluyendo el cuerpo humano, es creación de Satanás. Estoy de acuerdo, ¿tú? No, por supuesto que no. La materia trae placer, regocijo. Pero estos hombres odiaban el placer. Pero es malo. Es malo, odiaban el placer y el regocijo. Malas decisiones siempre. Justo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos, lo que pasa es que estos paulicianos también van a ser expulsados y van a llegar a Europa. Tenemos que ir vislumbrando ahorita el camino de una herejía muy famosa, ¿ok? Que se va a empezar a mover justamente desde casi casi Asia Central y el Cáucaso hasta la zona de Francia y Cataluña y España. O sea, a partir de esos grupos, ¿cuál es este grupo que va a explotar? Y que vamos a hablar de él más adelante. Los cátaros. Pero hay que empezar a entender cómo se van esparciendo estas teorías, digamos, contrarias a la línea católica. Bueno, estos paulicianos, cuando llega la expansión del califato, o sea, el Rashidun, los va a empezar, digamos, a considerar gente del libro. Bueno, ¿qué son la gente del libro? Son Dimi. Los Dimi son pueblos, digamos, que creen en un solo Dios y deben de ser protegidos por el Islam. O sea, por eso se les llama gente del libro. ¿Entre ellos quiénes están? Están los cristianos, los judíos, los oroastristas, los mandeos, que ya acabamos de hablar de ellos, los maniqueos, los nestorianos, aunque también son cristianos, y todas, digamos, todas las facciones de todos estos grupos, ¿no? Más adelante, cuando el Islam se empiece a expandir, por ejemplo, a Asia Central, al sudeste de Asia, al sur de Asia, en la península, bueno, en el subcontinente indio, se van a encontrar con hindúes y con budistas. Con budistas no va a haber tanto problema, pero con los hindúes sí. ¿Por qué? Porque los hindúes siguen siendo en apariencia, por lo menos, politeístas. Entonces, los musulmanes no van a saber qué hacer. Podemos considerarlos gente del libro siendo politeístas, aunque no creen en un solo Dios. O sea, el problema es que como en el subcontinente indio la gente no se entrega en más al Islam, o sea, no renuncia, no se convierte al Islam, tienen que aceptarlos, aunque sean politeístas, ¿no? Pero concretamente lo que va a pasar es que, digamos, en el Islam se van a dividir el mundo, casi que se van a hacer una división muy maniquea. Está el Dal Islam. Dal Islam es el pueblo de Dios. Los que están, digamos, subordinados y se entregan a Dios por completo, ¿no? O sea, los musulmanes. Y por el otro lado está Dar al-Jarf. Dar al-Jarf es como la tierra de la guerra, la tierra de los infieles. Entonces, lo que van a hacer los musulmanes, van a obligar a todos los pueblos protegidos, a la gente libre, a pagar una yisia. La yisia, digamos, es el impuesto para que estas confesiones puedan seguir manteniendo sus religiones sin temor a represalias por parte del Islam, ¿no? Entonces, cuando se da la expansión del califato a mediados del siglo VII, ahí es en ese momento cuando el cristianismo por primera vez se convierte en una gran herejía, pero para los musulmanes. Para los musulmanes. Entonces, en ese momento... Todo depende siempre en dónde te estás plantando para encontrarle tres pies al gato, ¿no? Sí, todo depende del inquisidor, ¿no? Todo depende del inquisidor. Entonces... Frase, maestro. Frases de horror esta mañana de nuestro líder, Cristian Nader. Nuestro líder. Te encantó. Te vi un brillo en tus ojos peligrosísimo del naderismo. Estoy realizando mi cómoda. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, cuando llegue el Islam a todas partes del mundo conocido, desde Marruecos hasta casi casi Indonesia, el cristianismo y principalmente el cristianismo europeo va a vivir su primer gran trauma. ¿Cuál es su primer gran trauma? En primera, se va a perder toda Libia, Argelia, Túnez y lo más fuerte para ellos, Egipto. Para el mundo cristiano. Perder Egipto para ellos fue el gran trauma, porque Egipto era un punto neurálgico del cristianismo, ¿no? Desde los monasterios y los eremitas al sur, hasta las grandes metrópolis como, bueno, Alejandría, por ejemplo, ¿no? Y más adelante también se va a perder Levante, Tierra Santa, Siria, etc. Entonces, en ese momento había cuatro grandes patriarcados. Uno era Constantinopla. El otro era Antioquía. El otro era Jerusalén. Y finalmente Alejandría. De los cuatro grandes patriarcados ortodoxos de las iglesias orientales, el cristianismo va a perder tres. En un primer momento, Alejandría, Antioquía y por supuesto Jerusalén. Solo va a quedar un punto en el cristianismo oriental importante, que va a ser justamente Constantinopla. Entonces, eh... Empiezan a germinar los terribles siglos que vendrían para toda la región, ¿no? Justo. Entonces, ese es el primer gran trauma. ¿Cuál es el segundo gran trauma? El gran sisma. El gran sisma. El gran sisma. El gran sisma que se le puede considerar dependiendo dónde está justamente el... ¿Cuál era mi frase? Recuérdenme. Todo depende del inquisidor. Bueno. Si... Perdóname, maestro. No. Me tardé. Me tardé. Me tardé. Descuida, pero pronto te iré por los buenos caminos. Los buenos caminos. ¿Por qué? Bueno. Había un papa. Estamos en el año 1054. Había un papa llamado León Noveno. León Noveno. Entonces. Todavía no llegaba la gran broma que pudo haber llegado... ¿Cuál gran broma? Leono... Ve... No. Fuck you guys. Es una gran broma. ¿Tú crees que le gustaba el cotorreo a León Noveno? Snarf primero. Snarf. León Noveno y Snarf primero. Es una gran broma. ¿Qué pasa? Sigue, 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 sigue. Yo voy a seguir, pero... Es el espíritu santo. Ya es el espíritu santo que toque más leve. Bueno. Entonces. Este gran sisma de cómo se caracteriza. Digamos que León Noveno tenía... Era el papa. Y siempre hubo una lucha de poder entre el papado, como se da en Roma. Y bueno, en algunos momentos en Pisa, en Aviñón. O también considerados como antipapas. Y los patriarcados orientales, el principal, por supuesto, Constantinopla. De los que quedaban. El único que quedaba en manos del cristianismo después de la islamización y agravización de todo el mundo norte de África y todo el levante. Entonces. ¿Qué ocurre? Hay un grupo que procede del norte de Europa. Esto está al borde de la islamización, amiguitos. ¿Cómo se llaman? Los normandos. Los normandos mejor conocidos para nosotros como los vikingos. Entonces. Desde Constantinopla. Miguel I. El emperador. Lanza casi casi un grito de ayuda. Nos pueden venir a ayudar. Porque los normandos, o sea, los vikingos, vienen contra nosotros. Los vikingos, digamos, en Oriente no son conocidos como vikingos. Son conocidos como varegos. Muchos de estos varegos se van a mezclar con la población eslava de la zona. Y van a fundar a la postre el Rus de Kiev. Y más adelante, Moscovia. Pero bueno. Entonces, Miguel I. Creo que era paleólogo. No me acuerdo qué dinastía era. Pero bueno. El emperador romano, con ser en Constantinópolis, pide la ayuda de la iglesia cristiana de Occidente. Católica, apostólica y romana. Entonces, justamente llega León IX y todos los emisarios papales. Y dicen, bueno, los vamos a ayudar. Pero siempre tienen que declarar que la autoridad papal y la supremacía es superior a la del patriarca de Constantinopla. Es como que justamente los Constantinopolitanos se niegan a hacer esto, ¿no? Porque van en contra del patriarcado y en contra de la ortodoxia. Recuerden que desde que el Imperio Romano se divide... Bueno, se divide administrativamente, pero realmente sigue habiendo una cultura y vínculos entre ambos lados. El Oriente es, por supuesto, de carácter griego y el Occidente de carácter latino. O sea, romano, digamos. Digamos, en Oriente, en Constantinopla, se da esta mezcla que se acaba imponiendo el griego entre el latino y el griego. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Digamos que se busca... Hay esta lucha de poder y se materializa. ¿Nos vamos a ayudar si reconocen al papado? Dicen que no. Bueno, nos retiramos. Entonces, ¿qué va a pasar? Este León IX publica un texto. Esto no es una bula, es más bien como una especie de carta que se llama... La bautizan como diálogo entre un romano y un constantinopolitano. Y en esta se burla justamente del mundo griego, de habla griega, del cristianismo griego. Y posteriormente Miguel I hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Roma vex comulgar justamente al patriarca de Constantinopla. Y el patriarca de Constantinopla vex comulgar a León IX. Bueno, entonces, ahí es cuando se da el gran sisma de 1054. Que de hecho lo que buscaba, en cierto sentido, lo que buscaba el patriarca, bueno, el papa romano, el pope, lo que buscaba era justamente que le dieran la supremacía. En el caso de la Iglesia Oriental, de la Iglesia Ortodoxa, simplemente buscaba que se reconociera... Se le llama el primus interpares. Primus interpares quiere decir entre iguales, el primero. O sea, digamos, reconocieron que estaban en condiciones iguales, aunque le daban, en cierto sentido, un carácter no supremo, pero sí primordial al papado. El papa no quería nada más esto. Quería justamente que toda la cristiandad, desde China hasta las costas de España, lo reconociera como el único líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, esto más o menos, además de que es el segundo trauma de la gran Iglesia, digamos, de la Iglesia primigenia, bueno, no primigenia, pero sí de la Iglesia Romana, es también un factor importante para, y así lo dicen los historiadores, para la debilidad del cristianismo, tanto de la Iglesia Sobintal como de la Iglesia Católica, en su declive con respecto al Islam. Recuerden que el Islam en aquel momento es la civilización más importante del orbe, tanto económicamente como culturalmente, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Durante los últimos mil años ha habido como reuniones para que, para que justamente haya, digamos, una unidad nuevamente, ¿no? Una unidad ante Constantinopla y una unidad con Roma. Esto se va a lograr en el Concilio Vaticano II, pero obviamente no, o sea, se quitaron, digamos, se desexcomulgó y nuevamente la Iglesia de Constantinopla y todos los patriarcados actuales, porque obviamente el patriarcado de Constantinopla es la actualidad y el patriarcado, por ejemplo, en Antioquía, entonces no tienen gran peso. Los grandes patriarcados orientales están en Moscú, están en Kiev, en Armenia, en cierto sentido, aunque estas iglesias también son autocéfalas, o sea, no tienen autoridad, la autoridad de Constantinopla, de Moscú, no rige a la Iglesia, por ejemplo, Armenia, ni la Iglesia Copta en Egipto. Empiezan a haber un acercamiento entre las iglesias y en primer lugar, lo primero es borrar las comuniones, ¿no? Entonces el Papa Pablo VI lo que hace, va a mantener un diálogo con Natanágoras I, que es el patriarca de Constantinopla, y justamente va a haber como este nuevo trato entre las dos iglesias, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a empezar a hablar de otras iglesias, otras herejías que hay dentro del cristianismo, ¿no? Les voy a prender un cigarro. Benjamín se fue, no sé qué ocurrió, no sé. Creo que las huestes inquisitoriales se hicieron presencia aquí en la estación, entonces espero que Benjamín no dea ser lanzado un foso a un río o a un terreno con chacales. Pero bueno, estábamos hablando hace rato de los paulicianos. Los paulicianos surgen en Armenia, en el siglo VII. Entonces, los paulicianos se desarrollan a partir de quién? De un hombre que se llama Constantino de Manamali. Manamali, digamos, era un discípulo de otro hombre que se llama Paulo de Samosata. Samosata actualmente existe, está en la frontera entre Siria y Turquía. Entonces, Constantino de Manamali desarrolla un culto en la zona de Filópolis. ¿Dónde está Filópolis? En la antigua Tracia. Se llama, actualmente esta ciudad de Filópolis se llama Ploudio. Ploudio está en la actual Bulgaria. Entonces, estos paulicianos, como ya lo mencioné, eran dualistas. Y obviamente esto nota una influencia persa en la religión. Entre más al oriente europeo nos vayamos, más cercano la influencia persa estaba. Entonces, estos paulicianos eran armenios, armenios justamente en la frontera. Ya regresó el camino. ¿Cómo estás amigo? Pensábamos que estabas muerto. Perdón, no, es que estaba atendiendo al Espíritu Santo que vino a recoger la basura. El Espíritu Santo que te trajo el gas o la... Exactamente. O Bonafont. Y acabé pagándole yo al Espíritu Santo. No es como lo cuentan en los libros, amigo. No, no, no. No, bajo ninguna circunstancia. El Espíritu Santo está acusado justamente por lavar dinero en Islas Caimán. Por violación también. Por violación. También, sí. No es cualquier cosa esa paloma pandillera. Justamente, los retratos hablados muestran una paloma. Una paloma. Una paloma. Si no, señorita, ¿qué pasó? ¿Puede describirlos a su agresor? Fue una paloma. Quería alpiste. Ok. Esto va a ser complicado. ¿Sabes cómo puedes sobornar al Espíritu Santo? ¿Cómo? Con alpiste. ¿Con alpiste, tú dirías? Sencillo, así te lo ganas. Ganas la salvación. No, ¿qué pedo? Sería una forma de simonía, ¿no? Pero bueno. En fin. Entonces, ¿sabes de qué te perdiste? Del gran sisma, don Jami. No. El rompimiento entre la iglesia ortodoxa y la iglesia apostólica romana. ¿Por qué? Porque llegó el león noveno a Constantinopla y quería... Porque le pidieron ayuda porque se acercaron los normandos, los vínculos. Entonces, mandó una carta. Es que siempre que mandan cartas de oriente... Muy complejo. Muchos años. Te mandé de regalo de cumpleaños, ¿sabes qué? Los vínculos partidos de primer capítulo de las cruzadas con este... Ya la habías visto, fíjate. Ya la habías visto. Es genial. Hasta encontré todas. Incluso armamos una nota en UFM con toda la serie, los cuatro capítulos. Es impresionante. Es muy bella. Es muy bella. Entonces, te perdiste justamente el gran sisma en que León noveno intentó subordinar por completo a la ortodoxia griega de Constantinopla. Se negaron y ¿qué pasó? Se excomulgaron mutuamente. Mutuamente. Y ese es el gran sisma y hasta la fe... Bueno, con este Paulo VI hasta el concilio Vaticano II, más o menos como que intenten arreglar las cosas. El concilio Vaticano II es en la segunda mitad del siglo XX. En los sesentas. En los sesentas. Y así durante siglos. Sí. Entonces, ahorita estamos hablando justamente de los paulicianos, que eran justamente armenios, de influencia persia, porque bueno, Armenia está al norte del actual territorio iraní. Entonces, la influencia dualista, sorastrista, estaba al orden del día del cristianismo, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos rechazaban todo el Tanaj. ¿Saben qué es el Tanaj? El Tanaj, ¿no? Es el nombre del Antiguo Testamento, de la Biblia Hebrea. Ahí está. Son los textos originales. Criticaban a los romanistas, o sea, a la iglesia latina. Eran gnósticos. Pero lo más importante, eran iconoclastas. Ah, cabrón. Eso lo tengo... Esa palabra la tengo clara, pero en otros contextos absolutos. No nos vamos a meter justamente en la destrucción de íconos del cristianismo, porque fue un movimiento que podemos estar ahora. Es una cosa... Es impresionante cómo se desarrolla esto dentro de la misma iglesia de Constantinopla. El emperador era iconoclasta. Entonces, se empiezan a destruir ídolos, iglesias por todos lados, porque justamente hay una aversión a los íconos, a los ídolos, ¿no? Entonces, bueno, pero algo también importante por parte de los paulicianos, que se origina, de hecho, en Samosata. O sea, Samosata está en Siria. Es que es una revuelta proletaria. ¡Qué hermoso! O sea, proletaria, entre comillas, porque no eran como tal obreros. Eran más bien artesanos y campesinos. Pero bueno, lo han querido comparar y compaginar con la modernidad, dando de estos tintos, ¿no? Que hay muchas de estas, muchas de estas, digamos, herejías y sectas tienen un contexto social importante. Muchas de ellas se originan justamente por poblaciones rurales o urbanas oprimidas. Entonces, también tiene un contexto social, pero si nos metemos en eso, nunca acabaríamos, ¿no? Esto más bien le queremos dar el carácter rimbombante extraño. Ese es mi... Iconoclastas. Entonces, la palabra iconoclasta viene, tiene una profundísima raíz occidental. Sí, viene del cristianismo griego ortodoxo. Y básicamente significa... Ok. Acabar íconos. Destruir íconos. Ajá. Iconoclastas. Iconoclastas. Sí. Destruir íconos. Sí. Ah, mira. O el horror al ícono. Sí, claro. Entonces, siguiente herejía. Nos seguimos en el Cáucaso, en la zona de Armenia. Tondraquianos. Don. ¿Ton? 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 ¿Ton mi corazón? No mames, mi querido amigo. Ahora se me hiciste reír muy cabrón. Los Tondraquianos. Pero agradezco profundamente. No, 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 no. Se desarrolla esta secta en el lago Ban. Ajá. El lago Ban, junto con el monte Ararat, son como las zonas primígenas de Armenia. Las cuales se los roban los turcos. Ajá. Pero bueno, los Tondraquianos se desarrollan en el distrito de Tondrak, en esta zona. ¿Y qué buscan ellos? La abolición de las iglesias y los ritos tradicionales. Ahí está. Es una secta cristiana, atentos. Ajá. Ellos eran sexualmente promiscuos. Los acusaban las otras iglesias cristianas. Son los cochinos. Justo. ¿Qué querían ellos? Derechos de los campesinos. Ajá. Igualdad entre hombres y mujeres. Denegaban la inmortalidad del alma. Para ellos el alma no era inmortal. Podías desaparecer si no te asumías este compromiso con la religión, por ejemplo. Y lo importante es que ellos tenían que resistir no solo contra la iglesia bizantina de Constantinopla, sino también contra los árabes. Porque en ese momento los árabes ya se empiezan a extender a la zona del Cáucaso. De hecho es curioso, uno de los generales árabes más famosos, bueno, árabes entre comillas, no era árabe, musulmánes más famosos, era Salah Adin. ¿Saladino? ¿En serio? Saladino era kurdo. Famosísimo personaje del mundo musulmán. Justo. De los pocos considerados como dignos de, si no el infierno así del purgatorio, en la divina comedia. Sí. Saladino, por ejemplo, lo que ocurre con este hombre es que él es kurdo, pero él procede de la zona del Cáucaso. O sea, bien en un primer momento puede haber sido cristiano su familia. Ok. Se transforma al Islam, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacían estos personajes, los tondraquianos? Destruían los castillos y las propiedades de los terratenientes. Fueron, digamos, cuando llega el imperio bizantino logra conquistarlos, deportan a Tracia. Tracia es la actual Bulgaria, y a partir de ahí se va a desarrollar otra herejía muy importante, ya en la edad media, digamos, baja, que se llaman los Bogomilos. Los Bogomilos. Los Bogomilos van a ser muy importantes, ¿por qué? Es un buen nombre para una banda de punk. Los Bogomilos. Los Bogomilos. Los Bogomilos van a ser la principal influencia de los cátaros, 300 años después. Entonces, después de que deportan estos tondraquianos de una zona que se llama Ani, Ani es un reino que estaba en la zona de Armenia y en partes de Georgia. De hecho, es impresionante, busquen las imágenes, porque estaba en el mero, mero Cáucaso, al pie de las grandes montañas donde mil, dos mil, tres mil años antes, estaba el bellocino de oro. Pero bueno. Ahí está. Los Bogomilos se desarrollan en Tracia, en Bulgaria, en Rumelia. Rumelia sería actualmente el norte de Grecia, muy cercano a la Macedonia, pero a la auténtica Macedonia. ¿Sabías esa onda? La historia de Macedonia. Pues tengo ciertas nociones, pero así como tirando a la mesa esa tremenda carta llamada La Historia de Macedonia, no te podría decir. Bueno, es bien divertida, porque cuando cae Yugoslavia, entre todos los países que surgen está Macedonia. Pero la Macedonia que surge en Yugoslavia está fuera de la Macedonia histórica. Además está poblada por eslavos, o sea, pueblos ex Yugoslavos. Y además de esta Macedonia, hay otra Macedonia, que es la provincia griega de Macedonia, que está en el norte, muy cerca del Monte Olimpo, por ejemplo. Entonces, cuando se crea Macedonia, se pone República de Macedonia. Entonces los griegos dicen, no, ustedes no son macedonios, ustedes son un invento. No los vamos a aceptar. Vamos a boicotear su ingreso a la Unión Europea, a la OTAN y a todas las demás organizaciones. Entonces, hay una batalla entre el gobierno de Atenas y el gobierno de Skopje, creo que Skopje es la capital macedonia, para que se cambien el nombre. Entonces, al parecer ya aceptaron los macedonios, bueno, la República de Macedonia cambió su nombre a, creo que República del Norte de Macedonia, para que puedan ingresar a todas las organizaciones paneuropeas. Por presión griega. ¡Qué mamilas! Que bueno, los griegos tienen una relación muy intensa con Macedonia, y perder la palabra Macedonia, me imagino que es perder también mucho dinero, porque, pues, ¿quién es de Macedonia, mi querido Nader? El hijo de Amón y el hijo de Ra. Ahí está. Para quien no lo entendió, póngase a leer, amigos. Póngase a leer. No le vamos a decir nada más que el hijo de Amón, el hijo de Ra. Ese sí es el original hijo de Dios. Y que, y que, quien nos diga, quien nos diga de quién estamos hablando, se va a ganar de premio una nude de Nader. La vamos a tuitear. Que nos diga en este instante de quién estamos hablando, el hijo de Amón, el hijo de Ra, directamente de Macedonia para el mundo, se va a ganar una nude de Nader. Ponte las pilas, Bianca, es lo único que voy a decir. Ahí está, señoras y señores. Bueno, entonces, siguiente secta, que está totalmente conectada a todas las demás que hemos hablado, los Bogomilos. Los Bogomilos. Ellos están entrando, quiere decir amados de Dios. ¿Por qué? Porque Bog quiere decir Dios y Milo querido. Esto en el lenguaje protoeslava. Ajá. Los Bogomilos ya son eslavos. Y, y. Hablando de Macedonia, que los Macedonia, en la época de Alejandro, por ejemplo, tiene una pistola. Bueno, en la época de este señor, los eslavos ni siquiera habían llegado a los Balcanes. Los eslavos seguían ahí perdidos por la, por los pantanos en Ucrania, en las estepas, ¿no? Ahí está. Pero bueno, ¿qué quiere decir los Bogomilos que eran? Eran doce pistas. O sea, seguían pensando que Cristo era una aparición. O sea, no se había hecho carne. Y que en apariencia, y que realmente no murió en la cruz. Y que no tenía un origen divino. Ellos, por ejemplo, no rezaban en templos, rezaban en sus casas. Y el bautismo era opcional y solo se le podía realizar a los adultos. Cuando ya tenían conciencia de lo que era Dios a los niños, pues en su ingenuidad, no. Y, curiosamente, los Dios, sus verdaderos hijos son Satán, o sea, Lucifer, y Miguel, Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel. Uno representa el mal y el otro el bien. Seguimos metidos justamente en este dualismo, ¿no? Ajá, claro. Obviamente los van a perseguir y se van a refugiar en la zona de Bosnia. La zona de Bosnia en los Balcanes. Pero justamente es curioso. Cuando viene la islamización de los Balcanes a partir del Imperio Otomano, Croacia va a seguir siendo católica. Serbia va a seguir siendo ortodoxa. Pero Bosnia se va a convertir en el Islam. Pero previamente gran parte de la población de Bosnia era Bogomila. Además de que hicieron una masacre impresionante el Imperio Bizantinopo. Eso es en parte algo muy parecido a lo que ocurre en el norte de África, ¿no? Cuando se convierten al Islam muchos pueblos, lo hacen por el resentimiento que tienen con Constantinoplo o con Roma. Porque no nos dejaban profesar sus mismas líneas de cristianismo. Entonces dicen, bueno, si no vamos a pagar impuestos, nos van a dejar en paz, pues vamos a hacer, metemos nuestro Bogomilismo en esta forma de Islam y posteriormente va a mutar y se van a convertir en otras cosas, pero vamos a ser independientes y nadie nos va a oprimir, ¿no? Así tal cual fue el proceso de análisis para la sobrevivencia. Sí, sí, sí. Es algo muy parecido con los albaneses. Se metió otra abeja. La tengo... ¡Es verdad! ¡Ha regresado la abeja! ¿Te acuerdas que cuando apareció por primera vez... ¿Dónde la tengo en la cabeza? No, ya salió. Ahora sí la vi salir. Ah, ok. Porque para quien lo haya visto en los videos, arroba exosapiens, busque ese momento en donde Christian Nader se desnuda. Para el mundo. Para el mundo. Estábamos hablando de la reencarnación de un chino. ¿Será que vino el hijo de Amon, el hijo de Ra, a darse una vuelta a caminar otra vez? A través de una actitud milífona. Ajá. Sí, interesante. Sí, interesante. Entonces, por ejemplo, estos bogomilos, al mismo tiempo, como estaban metidos, estaban en el dualismo, seguían rechazando, por ejemplo, la carne, pero nada más la carne, rechazaban el matrimonio. No querían unirse. ¿Y qué ocurría? Los tachan de homosexuales, de sodomitas. Han vuelto, han vuelto. Han vuelto los sodomitas. En forma de bogomitas. ¿Te acuerdas de los sodomitas? Volvieron en forma de bogomilos. Entonces, estos bogomilos, digamos, van a desaparecer, pero no es que desaparezcan porque hayan sido exterminados. Realmente se convierten en el siglo XV, a partir de la invasión del Imperio Otomano, y realmente aún perduran. Es muy parecido a los albaneses. Los albaneses también eran cristianos, pero cuando llegan los musulmanes, se convierten en más al islam, en Kosovo y en Albania. Los que sobreviven se van a refugiar al otro lado del mar Adriático. ¿Dónde? En Italia. Y van a fundar, por ejemplo, la iglesia albanesa italiana. Uno de los grupos albaneses italianos más famosos, porque yo lo mencioné, son los Belush, la familia Belush. ¿Quiénes son los Belush? Por ejemplo, los comediantes Belush. Ah, claro, 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 claro. O Mónica Belush. Mónica Belush es de ascendencia albanesa italiana. De ahí esos hojasos. Así es. Mi querido amigo, tenemos que darnos una pausa. Adelante. Porque necesitas tú refrescar la garganta, hidratarte. Hay gente que necesita ir al baño allá afuera. Hay gente que necesita, pues, resolverlo. Pues vivir, ¿no? Vivir, básicamente. Entonces, queridos amigos, camaradas, compañeros, vámonos con música. Seguimos dándole vuelta, muy claramente, a, en estos momentos, a las sectas cercanas al mundo islámico. No se va a ir a ningún lado. Esto es NoFM. Todo menos miedo. ¿Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas? Esto es NoFM. Y estamos en vivo e indirecto para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? ¿Cómo le que necesitamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana aquí en su NoFM de Confianza? Por ahí sonó en el vlog pasado. Ahí les va un nuevo track del señor Bonibert. Faith. Bien bonito, ¿no? Bien bonito. Por ahí que bien sonó Black Cry. Whitney y Lil Nas con su mega, ultra, éxito, absoluto y demencial. Old Town Roof con este nuevo remix que sacó John Thug con Mason Ramsey y Billy Ray Siders. Ahí está, señoras y señores. ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasa, Benjamin? ¿Ahora quién llegó? ¿El de mi urgo? No sé. Escucha una voz. Escucha una voz. ¿Quién quiere desayunar? Pero no está dentro de tu cabeza. No. ¿Tú no la escuchaste? Escuché un abuso femenino. Ah, ok. Ahí está, señoras. En fin, seguimos dándole vueltas y seguimos diseccionando todas las posibilidades que la imaginación humana y sus buenas intenciones usualmente pueden ofrecer a la isla. Así es. Entonces, hablamos hace rato de los bombónilos. Estamos en la antigua Tracia, actual Bulgaria. Ya pasamos también por los Balcanes. Nos estamos acercando tanto cronológicamente como geográficamente a Occidente. Vamos a llegar a una zona, bueno, a la zona de Piamonte, al milanesado. Vamos a la península itálica. Oye, el milanesado. Sí, me... Una milanesa con papas. Sí, me antojó bien cabrón, güey. Perdóname. No te preocupes. No, no me juzgues, pero así se me antojó bien. Pero empanizada con puré de papa. ¿Eh? Empanizada con puré de papa. Uf, me gusta más con papitas a la francesa. Sí, a mí no, porque no son francesas. Están disecadas. Ya ves cómo sí te seguiría un chingo de gente en el desierto si estuvieras diciendo ese tipo de cosas y diciendo después, sígueme, descubre la verdad. Venid. Venid a mí. Venid a mí, hijos. Exacto. Mis hijitos queridos. Mis hijitos queridos. No lo digas así, no seas horrible. Mis niños queridos. No, no, no. Entonces estamos, algo llamado el movimiento patarino. Creo que se llamaba patarino. Porque vestían con patarini. O sea, con trapos viejos. Estamos en el siglo onceavo. Este es un antecedente. Metí a los patarinos aquí porque es importante empezar a ver el panorama que se avecina. Los patarinos en sí no eran dualistas ni nada de eso. Ellos estaban en contra de la simonía y el matrimonio. Y además del concubinato entre los sacerdotes. ¿Por qué? Porque antes de todas las reformas gregorianas y todo eso, que ocurren con este León noveno y con Gregorio séptimo, los sacerdotes todavía se podían casar. Sí. Y podían participar. Se le daban el cargo, se lo daban a sus esposas, a sus hijos, etc. Entonces, ¿qué propone el movimiento patarino? Justamente lo principal es ir en contra de la simonía. Que es la simonía pagar dinero para que pueda ser obispo. Que justamente en día no se den los cargos de obispo. Entonces, van en contra del nombramiento del arzobispo de Milán, que fue nombrado por Enrique III. Enrique III era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Estamos ya empezando a ver nombres del otro lado del mundo. Un mundo en ese momento todavía marginal. Europa es todavía una zona muy marginal. Esto va a salir de esta marginación justamente hasta el siglo, hasta finales del siglo XV. Pero bueno, al otro lado de los Alpes, entre los Alpes y los Pirineos, vamos a llegar a una zona que se llama Languedoc. Languedoc. ¿Suena cabrón? En una zona más grande, una región importante, se llama Occitania. Los Occitanos, por cierto, es una lengua parte de la lengua francesa y todo esto. Es una lengua romance. El Occitano aún se habla en la zona de Languedoc, incluso en partes de Cataluña, en partes de Aragón. Bueno, entonces, estamos con el movimiento de los tejedores. Ya se puso muy místico, mágico este asunto. ¿Huelen eso? ¿Lo huelen? ¿Lo perciben? Perdóname. ¿No lo huelen? Pues sí. No, lo fuiste tú. ¿Saben qué es? ¿Qué es? ¿El Espíritu Santo otra vez? No, es carne humana tostándose de carne. No. Estamos llegando a la época de las grandes persecuciones. Hablando de cosas tan sabrosas como una milanesa, después tienes que hablar de barbacoa humana. Así es. Entonces, estos hombres también eran conocidos como albigenses. ¿Por qué albigenses? Hay muchas teorías. Una, porque procedían de una ciudad occitana que se llama albino. ¿Y? Otra, porque albi es blanco, como lo albino, ¿no? Porque eran puros. Como lo albo. Pero son conocidos en Occidente como una de las herejías máximas de la historia, que ha dado muchísimos libros de conspiraciones, todo esto. Ellos son los cátaros. Los cátaros. ¿Qué quiere decir cátaro? Duro. Cátaros en griego. ¿Por qué? Bueno, se les llama aceite de tejedores porque justamente muchos de estos cátaros eran tejedores. Ajá. Entonces, el centro neurálgico del catarismo va a ser en Toulouse, Tolosa. Al sur de Francia, ¿no? Muy cerca de la frontera ya con los países catalanes. Ajá. Los países catalanes. España. Entonces, ellos rechazan. Vuelvo al mismo. Son herederos del bogomilismo. O sea, llega directamente a influencias bogomilas desde Bulgaria. ¿Cómo? Vía el comercio. Tan sencillo como eso. Sí. Ellos rechazan el mundo material, siguen inmersos en este dualismo, creen que el mundo material es una creación diabólica y no del dimiurgo. Ajá. Entonces, pero a diferencia de los bogomilos, ellos creen, por ejemplo, en la reencarnación. Ajá. Creen que a las almas van a regresar a un cuerpo físico hasta que aprendan el buen camino. Ok. A diferencia del cristianismo. En el cristianismo no hay reencarnación. O vas al infierno, al purgatorio, al cielo, o ya, no hay más. Entonces, ellos, por ejemplo, se les llamaba, la línea dura del catarismo eran los perfectos. Entonces, una vida ascética por completo. Comida vegetariana, nada de vinos, nada de placeres, carnales, nada de formicación, etcétera, ¿no? ¿Cómo se opina? Sí, cómo se opina. Algo muy parecido con otros grupos que hemos mencionado. Por ejemplo, negaban al dios del Antiguo Testamento. Porque decían... ¿A la vez de los desiertos? Sí. ¿Qué pasa con el dios? Decían que este dios es un dios falso, más bien es el demonio. Bueno, en su visión de las cosas. ¿Por qué? Porque realmente es un dios de sangre, es no ponerle otra mejilla, es la ley de Italión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, pene por pene. Entonces, obviamente, el dios no puede ser cruel y no puede castigar a sus hijos justamente con este tipo de crueldad. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a comenzar una persecución generalizada, principalmente en Francia y en el noreste de España, contra los cátaros, una de las últimas grandes batallas cátaras. Ellos se van a refugiar en una zona que todavía existe, en un castillo enorme, se llama Carcasona. Y en Carcasona los van a expulsar de ahí, pero los líderes los van a meter a la hoguera, o sea, los van a rostizar. Pero el catarismo, al parecer, sobrevive a las mazonas hasta el siglo XVI, XVII en los bosques, porque la gente se empieza a refugiar en los bosques, en los valles, en los rincones más alejados de la geografía francesa y de otros países. Entonces, vamos a pasar a algo parecido. Pero, recordemos, los patarinos estaban en contra de la simonía. Los albigances o cátaros estaban, digamos, en contra de... ¿Cuál fue el primer grupo que mencionaste? Los patarinos. Patarinos. Los patarinos se desarrollan en Italia. Al otro lado de los Alpes, ya más cerca de los Pirineos, están los cátaros. Y hay otro grupo que están al norte del mismo territorio, del actual territorio francés, que se llaman Valdenses. Valdenses. Los Valdenses se llaman así por a partir de un nombre que se llama Pedro Baldo, o Waldo, o Baudos. No se sabe bien cómo se llamaba. ¿Con V? Con V, sí. Estamos en el siglo XII, en 1170. Bueno, hay otra teoría que ni siquiera se llamaba así el hombre. Se llamaba así Valdenses porque se reflejaban en los valis, o sea, en los valles alpinos. Porque obviamente la persecución contra ellos estuvo muy dura. Este hombre que proponía, Pedro Baldo, por lo menos los valdenses, renunciar a todas sus posesiones, predicar justamente el Evangelio y repudiar el dinero. O sea, estaban en contra, vuelvo a lo mismo, de todo lo material. Y justamente algo muy importante, traducir la Biblia en las lenguas vulgares. Recordemos que hasta, bueno, de hecho hasta mediados del siglo XX, si ustedes iban a la misa, era espaldas con el sacerdote hablando en latín. La gente no entendía nada. Bueno, medianamente, ¿no? Entonces, ellos buscaban traducir también la Biblia al occitano. Se empiezan a refugiar al sur también de Francia. A este movimiento se le llaman los valdenses los pobres de Lyon. Los pobres de Lyon. Porque dejaban, abandonaban todo. Eran como predicadores de estos mendicantes que iban en pueblo en pueblo, leyendo la Biblia. Este hombre, Pedro de Baldo, ya tradujo la Biblia al occitano. Eso es importante. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer versiones ilegales de los textos bíblicos en lenguas vulgares. Y el Vaticano está en contra de esto. Entonces, en 1179, el Papa Alejandro III los excomulga. Eso es muy importante. Pero, ¿qué ocurre? Digamos, el trauma valdense para la Iglesia fue, digamos, importante. Y en el siglo XX, el Papa... Bueno, dos papados. El Papa Juan Pablo II, Carol Gautila, y este Francisco Bergoglio, les piden perdón a los valdenses. ¿Por qué? Porque todavía sobreviven comunidades valdenses. ¿Dónde? Por ejemplo, en Argentina y Uruguay. O sea, sobrevivieron en Francia, y cuando se funda el virreinato del Río de la Plata, escapan a Nuevo Mundo, ¿no? Bueno, para los europeos. Entonces, esto fomentó... ¿Verdad, por favor? Adelante, por favor. Les recordamos nuestras redes, arroba nofm-radio, arroba playlist nofm, por si quieren checar toda la música que estamos programando, y Facebook nofm-radio. También nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo. Ustedes no lo están viendo, pero está en estos momentos, mi querido Nader, teniendo un rapto de éxtasis, de conexión directa con la paloma esa. Está repleto de demonios. Ahí estás. Estoy expulsando a los demonios. Entonces, este movimiento de los valdenses provocó... Bueno, no provocó, es que digamos, a veces ni siquiera había influencia. En toda la geografía del occidente y del centro de Europa, empezaron a brotar movimientos efimilares. Por ejemplo, en Italia surgió el arnaldismo. Arnaldismo. Por parte de Arnaldo de Brescia, que vivió del año 1100 al 1155. Proponía lo mismo, contra la simonía, la Biblia en lenguas nativas, en este caso el italiano. Por ejemplo, en la Provenza, en Francia, surgieron los petro-brucianos. Petro-brucianos. Por un hombre llamado Pedro de Brou, que fue aquí, a diferencia de Pedro de Baldo, que Pedro de Baldo, por ejemplo, no fue ejecutado. ¿Pero dónde terminó? Terminó en la frontera polaco-rusa. Porque la persecución de... No era la Inquisición todavía, pero del gobierno francés y las autoridades francesas, llegaba hasta todos los rincones, entonces solo encontró consuelo en esa zona. En el caso de Pedro de Brou, que obviamente proponía lo mismo, no corrió con la misma suerte. ¿Por qué? Porque fue quemado vivo en 1126. Pero bueno. Siguiente herejía. Y esta ya es muy famosa. Estamos cada vez más adelante, llegando a la modernidad, entre comillas. Los Jusitas. Los Jusitas. Estamos en el siglo XV, 1400 y Cacho. Hay un hombre en la zona checa de Moravia, de Hungría, un hombre llamado Jan Hus. Ajá. Bueno. Jan Hus, ¿qué pedía? ¿Cómo se escribe Jusitas? Jusitas, ¿cómo suena? ¿Con H o con J? Con H. Los Jusitas pedían libertad de predicación, pobreza eclesiástica, o sea, iban en contra de las riquezas amasadas por el clero romano, y castigo sin importar el rango social. Es muy importante. Volvemos a lo mismo. Castigo sin importar el rango social. O sea, que se podía castigar... Suena un poquito revolucionario, ¿no? Se podía castigar al Papa, se podía castigar a los obispos, a los diáconos, etc. ¿No? Entonces, hay un rey, que se va a poner esto, se llama Seguismundo de Hungría. Seguismundo de Hungría. Seguismundo de Hungría va a decir, no, este hombre está loco, se quiere separar de la línea católica. O sea, recordemos que los húngaros, a diferencia de otros pueblos europeos, sus lenguas no son romances, tampoco son eslavos, ellos son maguiares, ellos proceden de los urales, y se adentraron en Europa en la Alta Edad Media y fundaron su propio estado, que a la postra se va a convertir en Hungría. Entonces, Seguismundo de Hungría se opone a esto, pero se va a enfrentar, digamos, a dos personajes que se llaman Jan Cisca y Procopio el Grande. Son de estos seguidores... Jan Cisca era ciego, amigo. Sí. No te cisques. Ahí está. ¿Diene de ahí? No, ¿cómo crees? No creo, sería demasiado. Sería muy caro. Es como muy local eso. Sí, estaría muy caro. No. Entonces, este Jan Cisca y Procopio el Grande eran seguidores de Jan Hus. Entonces, ¿qué va a pasar? En la zona de Bohemia y de Hungría, se va a organizar en 1464, el Papa Paulo II, va a organizar la cruzada contra los susitas. Ok. Al igual que el movimiento contra los cátaros, estos fueron movimientos cruzados. O sea, casi, casi una cruzada contra los herejes. Lo mismo que ocurrió en Levante y Palestina, se va a organizar en la propia Europa, ¿no? Jan Hus, de hecho, no era un hombre cualquiera. Era teólogo y un filósofo de la actual República Checa. Él fue el lector en la Universidad Carolina de Praga. O sea, no era un teólogo importante. Entonces, él vivía en una zona que se llama Hus, porque viene de Husenitz. Husenitz está en la Bohemia Meridional. Actualmente es parte del territorio checo, ¿no? Entonces, ¿qué pedía principalmente? Una iglesia pobre e ir contra las indulgencias. Ok. ¿Cuáles son las indulgencias? Bueno, algo parecido a la simonía, solo que quiera, digamos, en un aspecto no terrenal. Tú te tenías que pagar al clero dinero para que te borraran tus pecados y pudieras ascender más rápido al cielo. De hecho, por ejemplo, había una larga línea de espera. Para que salgas del purgatorio, es tanto, no sé, tantas piezas de oro. Y si pagabas eso, la alma de tu pariente o familia salía de un purgatorio. Barato. Barato. Entonces, pero bueno, no nada más eso, y fue más allá. Ya no son dualistas estos. Estos ya son teólogos, pero al mismo tiempo que buscan regresar a la iglesia primitiva. O sea, la iglesia primitiva, la iglesia de los dos primeros siglos del cristianismo, ¿no? Pero este hombre también era, pues eran santurrones a fin de cuentas. Él buscaba prohibir los bailes. Prohibir los bailes. Todos los bailes. O sea, todos los bailes. Típicos, tanto dentro de las iglesias como en los atrios, etcétera, ¿no? Entonces, él decía, Cristo es la piedra, no Pedro. Pedro, digamos, llegó a deformar toda la iglesia cristiana. ¿Por qué decía esto? Porque Pedro, pues es el primer papa, a fin de cuentas. Sí, claro. Entonces, algo lo que le costó la vida a Jan Hus. Bueno, es que también eran medio idiotas. ¿Por qué dijo? Güey. Dale chance, güey. Ves que te están persiguiendo. Ajá. Tienes... Pero pues tienes fe. Ya llegó la paloma a embaucarte. Ya te cotorreó con su, pues, famosísima labia seductora. ¿Crees que tienes la razón, amigo? Bueno, si te están persiguiendo, tú dirías, con respecto a Juan XXIII, el papa. Bueno, antipapa, porque ahí estaba, era cuando era el sisma entre Aviñón y Roma. Sí. Se atrevió a decir, el papa es el anticristo. Así, tal cual. Entonces, pues, ya saben qué le pasó, ¿no? Sí, pues sí. Tenemos checo asado. Entonces, en el concilio de Constanza, en Alemania, que fue de 1414 a 1418, se lo declara hereje y es sentenciado en la hoguera. Y cuando estaba en la hoguera, obviamente esto se desarrolla después ya con el sismo occidental. ¿Cuál es el sismo occidental? Si hubo un oriental, pues es la, obviamente, la revolución protestante. Claro. Entonces, ¿qué dijo cuando lo estaban cocinando vivo? Asarán a un ganso, pero en un siglo encontrarán a un cisne que no podrán cocinar. ¡Oh, my God! Esto lo usan, obviamente, lo usa Lutero para, pues, legitimar más adelante. Tiene mucho, tiene muchas cercanías. Los discursos de Hus y de... ¿Lo dije bien? Sí, Jan Hus. De Jan Hus y de Martín Lutero. Y recuerden que esto no sale de la nada. O sea, no son herejes que vivan en un, no sé, en un monte de esmilos. No, 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 son académicos. Comunicando con cabras. No, no, no. O sea, realmente son académicos. En este caso, en el caso de Jan Hus, es un teólogo de la Universidad de Praga. O sea, no es cualquier cosa. Y tenemos que irnos mucho más al norte, Benjamín. Mucho más al norte. En una isla repleta de gente con tentadura muy fea, con una gastronomía espeluznante. ¿Sabes a dónde me refiero? Ya sabemos hacia dónde vamos, querido amigo. Vamos a la zona de Yorkshire. Inglaterra. Inglaterra, justamente. Guerra del paladar muerto y el diente picado. Exactamente. En Yorkshire, una zona, por cierto, mil años antes de mucha influencia romana, hay un teólogo en Oxford que está en contra de los censos y los tributos papales. Este hombre se llama John Wycliffe. John Wycliffe. John Wycliffe se atreve a decir lo mismo. El Papa es el anticristo. Ahí está. ¿Estamos en qué año, mi querido amigo? Estamos en el siglo XIV, en 1320 a 1384. Y el Papa es exactamente lo mismo. Dijo, John Wycliffe es el anticristo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sabes qué quiero en estos instantes? Que tú eres el anticristo. Tan sencillo que es ponerle motes y etiquetas a todo el mundo. Anticristian other. Para usted, su servidor, anticristian other. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Él dice que la iglesia debe renunciar a las riquezas, vender absolutamente todo. De hecho, vean la película esta, Las sandalias del pescador, con este... Claro. Con nuestro compatriota... ¿Cómo se llama? Anthony Quinn. Con Anthony Quinn. Sí. Es interesante. Y es justamente en lo que se basaron para luego elegir a Juan Pablo II como el Papa de la iglesia. ¿En serio? Sí. ¿Una película? Sí. ¿A poco te crees lo de Habemus Papa y el humo? Bueno, no me lo necesito creer. Sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Pero en este momento fue elegido justamente para... Como un artífice en contra del comunismo. Es el anticristo. ¿Quién? No sé. Voy a dejar peloteando esa idea. Solamente diré, es el anticristo. ¿Quién? Ustedes deduzcanlo. Está bien. Está bien. ¿Nada eres el anticristo? ¿John Wycliffe es el anticristo? ¿El anticristo? El Papa es el anticristo. House es el... ¿Hus? House. House. Doctor House es el anticristo. Martín Utero es el anticristo. Andrés Manuel López Obrador es el anticristo. Yo simplemente diré, es el anticristo. Listo. López Obrador. López Obrador. Entonces. En 1377, Gregorio XI, el Papa lo acusa de herejía. Entonces... Pero el problema es que ya estaba muerto. Ya estaba muerto John Wycliffe. No importa. Acuérdate que a nuestro queridísimo amigo Cromwell lo sacaron de la tumba y lo colgaron simplemente por el gusto de hacerlo. Y esto fue muy parecido. Porque en 1414 queman todos sus libros, exoman su cuerpo y queman sus huesos. De John Wycliffe. Lo hicieron guacamole. Entonces, ¿la premisa de John Wycliffe cuál era? Solamente en Dios está la salvación. No se necesita una iglesia terrenal. La iglesia es espiritual. De hecho, este movimiento previo se llama biblicismo. Biblicismo. Y proponía lo mismo, traducir las sagradas escrituras, digamos, regresar a la iglesia primitiva, etc. Entonces, en la actualidad del Jamin, hay 2.184 millones de cristianos. ¿Cuántos? 2.184. 2.184 millones de cristianos. Algunos dicen. ¿De cristianos o de católicos? Cristianos. O sea, ortodoxos, católicos, protestantes, anabaptistas, anglicanos, calvinistas, coptos, nestorianos, monofisitas... ¿Estás contando a la iglesia católica también? Todos. Todos. Maronitas, siriacos, la iglesia china, autoséfana, bla, bla, bla. Bueno. De esos 2.184, el 36,7% son protestantes. Sí. O sea, 801 millones. ¿Ok? Ajá. Obviamente, dentro de esos protestantes hay una gran división. Enorme, por cierto. Terrible. No es como homogénea, como en la línea católica. En el protestantismo, digamos, hay tres. Anabaptistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, calvinistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Llegamos al fatídico año, y lo digo fatídico año para la iglesia católica, estamos en una zona, en Sajonia, y de pronto, supongo que era la mañana, y llega así un monje, un fraile, y trae unos papeles, un martillo y un clavo. Oye, maestro, qué mañana tan espectacular. ¿Sabes qué? Si llegara un duendecillo y me dijera, ¿quieres viajar en el tiempo y ver solo un pequeño momento de la historia? Se me ocurrirían varios, pero uno de ellos sería, sin duda, esa mañana de los martillos, los clavos y la puerta aquella. Así es. Este hombre era un fraile agustino, y estaba igual que John Wycliffe y todos los demás, se encontra en las indulgencias. Sí, sí, sí. Estamos justamente, lo menciono, en Sajonia, en ese momento gobierna la iglesia católica León X, que va a excomulgar a este personaje, que está en contra de las indulgencias. Espera, espera, antes de que lleguemos a nuestro personaje, porque me imagino será justamente nuestra campana para concluir este programa, sí valdría la pena mucho tener en cuenta que, aparte de coptos, juserianos, saltarines y demás bichillos que decidieron desafanarse de la iglesia, dentro de la iglesia en esos momentos, hay un montón de movimientos también reformistas. Sí, sí, sí. Que algunos de ellos sí fueron adoptados por la iglesia católica. El ejemplo primario y que todo el mundo debiera tener muy a la mano para comprender justamente lo que viene en el siguiente episodio, episodio 3, a pesar de tus pronósticos, querido Nader, es que, por ejemplo, San Francisco de Asís es un personaje súper radical y que radicaliza muchos de los momentos que la iglesia presumiría años posteriores. Entonces, su posición es simplemente retornar a la iglesia primitiva, pero dentro de la estructura católica. Sí, él no buscaba romper con el catolicismo. Entonces, sí es un momento de virulencia y de mucho movimiento interno dentro de la iglesia y en sus postrimerías y también en sus lindes. Entonces, sí son siglos de discusiones, batallas, sangre en muchos sentidos y mucha lo que era bélica, pero también de un debate interno profundísimo dentro de la misma iglesia. Y claro, había línea dura y algunas más blandas. Y este hombre que está pegando sus panfletos en esta iglesia en Sajonia, en Wittenberg, por cierto, y no en cualquier iglesia, era en el palacio de Wittenberg, la iglesia adjunta, o sea, dentro del mismo palacio. Recuerden que en ese momento no hay Alemania como tal, son distintos estados, Sajonia era uno. Y si no me equivoco, quien gobernaba Sajonia era un loco que coleccionaba reliquias, que este hombre va a patrocinar a este otro. Pero bueno. Entonces, cuando se entere esto, el Papa León de Simus lo va a desconocer. Este hombre, por supuesto, es Martin Luther, mejor conocido como Martin Luther. Martin Luther. Entonces, lo que está haciendo en esta iglesia es pegando las 95 tesis. Las 95 tesis. Entre muchos otros postulados, el principal es solo la fe salva. Pero a partir de esto tiene, digamos, un lado, dirían algunos, positivo y otros negativos. ¿Por qué? Las indulgencias no funcionan. Ok, correcto. Pero tampoco las buenas acciones. Y que es cuando se critica una parte del protestantismo, más que nada del protestantismo germánico. Que es solamente tú puedes ser un magnicida, pero si tienes fe, pues puedes tener tu salvación. Pero bueno. La revolución protestante de Martin Luther es uno de esos momentos claves para entendernos actualmente, incluso. Es una coyuntura y un quiebre tan profundo, tan violento, tan desmesurado y tan revolucionario, que se siguen sintiendo hasta estos momentos las vibraciones de su paso por la tierra. Sí, muchos de hecho consideran el surgimiento del protestantismo como que ponen los antecedentes, por ejemplo, para movimientos previos ya totalmente fuera de la religión, por ejemplo, en la revolución industrial, el mercantilismo, el capitalismo. Yo no soy de ellos, Luzana. Porque siempre dentro del protestantismo se va a desarrollar esta ideología del trabajo protestante, a diferencia del catolicismo. Pero no creo que sea así, yo creo que está muy forzado el asunto. Pero bueno, sí que proponía Lutero, las cinco solas de Lutero. Gloria a Dios. O sea, más bien, la gloria, Cristo, la gracia, la fe y... ¿Cuál otra? No recuerdo cuál es la otra. Pero bueno, que a través de estas cinco solas se va a alcanzar justamente la salvación. Claro. No se necesita nada más, incluyendo, no se necesita una iglesia católica apostólica romana, ¿no? Entonces, en este momento, a partir de este momento, va a ocurrir el segundo gran sisma de... Sería como el tercero, pero el primero fue involuntario. El primero es cuando se pierde todos los territorios al norte de África, y en Asia Menor, y también en Levante, ¿no? Cuando llegan los musulmanes y comienza esta islamización y conversión masiva de los cristianos al islam. Ese es el primero. El segundo fue el gran sisma de Oriente, donde se excomulen las iglesias mutuamente y se separan todas las iglesias ortodoxas de Oriente y la iglesia católica, ¿no? Y el tercero es este, el sisma occidental, dentro del mismo corazón del cristianismo en Europa, al norte de Roma, al oeste de Roma, va a haber una gran separación, primero con el protestantismo luteano, y más adelante con muchas otras. Cuando Enrique, a partir de... ¿Sabes que también Enrique era un hombre, digamos? Inquieto, ¿no? Inquieto. Inquieto. Cuando él crea la misma iglesia anglicana, que va a ser mucho más cercana a Roma, por ejemplo, biológicamente hablando. Y, por ejemplo, más adelante otras, ¿no? Con Zwinglio, con Juan Calvino, y otros movimientos que incluso se alejan del mismo protestantismo, ¿no? Los puritanos, por ejemplo, ¿no? Claro. Que todos los locos van a acabar en nuestro vecino del norte, por ejemplo, ¿no? Listo, señoras y señores. O sea, aquí nos detenemos. Iba a haber un tercero. No lo planeé, pero así pasa, ¿no? ¿Tercero o ya está cuarto? No, 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 ya está tercero. Sí, ya son... Mira, me quedan muy poquitas hojas. No sé, amigo. No sé. No sé. ¡Salud! Creo que yo te apostaría que va a ir bien en cuarto. Bueno, con facilidad. Dejemos que el de mi urgo lo decida. Ahí está, señoras y señores. Vámonos con música. Regresamos a despedirnos y a darle voz a todas sus comunicaciones esta mañana aquí en su 9 FM de confianza. No se vaya a ningún lado. Estamos aquí en el jueves de invasiones con todo menos miedo. Señoras y señores. El maligno se ha apoderado. El espíritu salto, mi querido amigo. ¡Es el maligno! Así le pasó a María con ciertas connotaciones y técnicas sexuales. No vamos a hablar más al respecto. Rafael H.B. dice, la película El nombre de la rosa, basada en la novela de Humberto Eco, pues es ejemplo de las muchas herejías que la Iglesia Católica ha proclamado. La supuesta herejía de la pobreza apostólica promovida por una rama de la orden franciscana, los espirituales. Ahí está, mi querido Rafael. Muchísimas gracias por comunicarte y comentar. También por acá dice Alan, Alan Skiff Rowe. Dice, escucho su programa desde San Pedro Sula, Honduras. Muy interesante tema. Querido amigo, querido camarada y compañero, muchísimas gracias por estar ahí. Y pues avísale a tu banda. Aquí andamos con todo menos miedo y con muchísimo gusto de saber de ti. Dice Dan por acá, lo subirás a YouTube para escuchar y reescuchar. Gracias. Sí, voy lento pero seguro. De hecho acabo de subir el de nuestro tour que tuvimos por Tierras Míticas. La primera parte. La primera parte y espero ponerme la corriente para el próximo jueves. Ahí está, señoras y señores. Montse Cortés también se comunica y dice, Qué bonita canción suena ahora. Ya muy atenta para escuchar a ExoSapiens. Saludos a todos. A todas y todos allá en cabina. Mi querido amigo, mi querida amiga, más bien. Recibimos tu saludo y te mandamos un abrazo con muchísimo amor y cariño. Muchas gracias por estar ahí. Selene Garrido García dice, Aunque ya había visto a ExoSapiens, que ExoSapiens tiraba onda en UFM, no me había echado una oída. Hoy lo hice y me gustó. Les recomiendo la escucha, querida amiga. Muchísimas gracias. Por acá, ¿qué más tenemos? Serpín dice, No recuerdo de qué modo, porque estaba muy morro, pero en la primaria más de un maestro y más de una vez, siempre decían que, siempre decían politeístas era para referirse a grupos de gente primitiva o inferiores. Podría ser muy claramente, mi querido amigo. Sí, todavía hay eso. Al igual que el mote de bárbaro o el mote de nómada. Eso es eurocentrismo. Eurocentrismo y sobre todo la vida después de siglos bajo la guía. Es gente ignorante. De la iglesia católica. Es gente ignorante. No les hagas caso, desecha tu educación y deshazte de todos los principios inculcados por la iglesia y por tus familiares. Ahí está. Es el consejo que te doy. Serpín dice por acá, Buenos días. Marco dice, Híjole maestro, me va a odiar, pero menos un cigarro. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Dije algo? ¿Dime menos un cigarro? Hoy me tocó madrugar y andar por la ciudad en auto y tempranito. Tanto estrés pide Cardiel para mí y mis cuates de la no FM. Maestro, pues no ubico lo del cigarrito, pero abrazo. Muy apretado para ti, maestro. Alfredo Mercado Rivas dice, Ja, ja, ja. Entierro mi dinero en un parque. Buena puntada, HSBC. Mostrovich dice, Pasando lista en las conspiraciones, invasiones, mi querido amigo, conspiraciones ya terminó. Pásenme el contacto de la CTBSHSBC. Necesito venderle a mí alma al diablo. Maestro, no, no lo haga. Y diablo se ahí entamente por acá. Yo creo que la llamada fue de una reptiliana. Seguro rastraron la llamada y ahora saben dónde encontrarlo. Seguramente, amigo. Eso sí, no lo dudes. Eli, Eli, Eli dice, Ey, qué chido que volvieron. Gracias, mi querida Eli. Y por acá también le mandamos un saludo apretado a Fernando Fonseca, Vivian Rolán, que nos mencionaba, ya le prendí una veladora al santo de los imposibles para que no se vaya a la transmisión. Más bien, fue un sirio pascual. Mi querida Vivian, muchísimas gracias por estar ahí. Y... Creo que ya. Creo que ya, mis queridos amigos. les mandamos un saludo con muchísimo y apretado amor. Siéntanlo en estos instantes a su alrededor y sientan al Espíritu Santo que me lo tengo. Entre sus partes. Entre sus partes. Exactamente. Mi querido Lade, muchas gracias. Gracias a ti, Vicario. Ahí está. Muchas gracias a toda la gente que estuvo presente. Nos vamos a una tercera. Yo no estaba en mis planes. Nunca está en tus planes, querido amigo. Nunca. Nunca está en tus planes. No deja de parecerme muy enternecedor, pero así es la vida. Ya tenía listo el culo ahí del cianuro. Sí, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Llegará, llegará. No te preocupes. Nos despedimos, mis queridos amigos, mis queridos gorilas. Se quedan en la discada para escuchar un acetato completo entre amigos y compas. Y por mi parte solo me queda decirles dos cosas. Va por Juana, va por Emilia y sigan siendo pertinentes, sigan siendo perspicaces, sigan siendo perentorios, porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego, tengan muy buena tarde. Esto es 9FM, todo menos miedo. ¡Gracias!